Competición mundial. He jugado todos los juegos. El maestro de juegos Luoyin viaja a través del mundo del espacio competitivo. A través de este mundo, todos pueden obtener diversas recompensas y volverse más fuertes. Pero se sorprendió gratamente al descubrir que había jugado todos los juegos en este espacio competitivo y era extremadamente competente. Como resultado, Luoyin se convirtió en una existencia parecida a un insecto. Arxurvival Evolved. Cuando Luoyin montaba un Tyrannosaurus Rex para patrullar el territorio, los demás eran perseguidos por el pequeño Velociraptor y lloraban por sus padres. Leage of Legends, The Albaida Elite, Minecraft, Juego de Tres Cuerpos, Raft. No te mueras de hambre, Monster Hunter, Red Dead Redemption, Siete Días para Morir. Hombre Lobo, Playerunknowns Battlegrounds, Sea of Tieves, etc. Todo está en este libro. El competidor más fuerte en el universo competitivo, Luoyin. Capítulo 1. Oye, tácticas de lucha en equipo. Frío, tembloroso, con el temblor de la locomotora, Luoyin abrió los ojos. De repente, una gran cantidad de palabras ruidosas, familiares y desconocidas, penetraron en sus oídos. A la mazmorra de novatos en la Tierra de Nacimiento todavía le falta un plomero completo. Tenemos un gran jefe liderando el equipo. Definitivamente obtendremos una calificación de 5 estrellas esta vez. 2 de MapleStory y MapleStory, suegra. He estado recargando energías durante más de medio mes. Es absolutamente seguro pasar por Lake Island. PFFT, ¿está bien recuperarse durante más de medio mes? El tiempo de reutilización de la mazmorra en la Tierra del Primer Mundo está relacionado con el nivel de evaluación. Siempre que obtengas una evaluación ordinaria de 3 estrellas, puedes desafiar. Puedes desafiarlo nuevamente en 7 días. Puedes desafiarlo nuevamente en estos 10 días y medio. ¿Podría ser que obtuviste una calificación de mala calidad de 1 estrella? Ve, ve, abuelo, ¿por qué no peleo una batalla incierta? Ja 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 ja, está bien, está bien, ve y pelea una batalla segura, mientras yo voy a despejar la batalla de tanques y trataré de obtener una calificación extraordinaria de 7 estrellas. Tal vez pueda conseguir el amor de nuestra diosa del distrito Miaolin. Tienes una cara tan grande y tienes una extraordinaria calificación de 7 estrellas. Incluso si se extiende a todo el universo competitivo, la cantidad de personas con esta calificación se puede contar con una mano. Realmente lo hiciste, bien y va. Hablemos de una diosa Miaolin, hay muchas 10 diosas Miaolin. Así es, aquellos que hacen esos comentarios son los super competidores de nivel señor más avanzados en el Monumento Eterno. Eres solo tú, solo vete a dormir. Hagan fila, vengan uno por uno. Super Mario es una copia para un solo jugador, así que no se preocupen. En cuanto a ustedes, no estén demasiado llenos. Al escuchar esto, Luigi sintió como si su cerebro estuviera hecho un desastre. ¿Qué es esto? Como jugador señor y jugador de deportes electrónicos en profundidad. Por supuesto que sabe que son Plummarie, Macle Story, Super Mario y Tank Battle. Todos estos son juegos que ha jugado y aclarado cientos de veces. Sin embargo, cuando se juntaron las palabras de las que hablaban estas personas, inmediatamente se sintió confundido. ¿Qué? ¿Estos juegos tienen siquiera clasificación de estrellas? ¿Por qué no lo sabes? En este momento, una avalancha de recuerdos inundó la cabeza de Ludojin. Ludojin gimió e inconscientemente sostuvo el brazo de la persona frente a él con ambas manos. El cuerpo sentado en la motocicleta roja también estaba un poco tembloroso. El conductor era un hombre fornido y fornido que aparentaba unos 17 o 18 años. En el momento en que se giró y vio a Ludojin, se sobresaltó. Rápidamente detuvo la motocicleta y apoyó a Ludojin. Dijo preocupado en voz baja. Shiaoyin, ¿qué te pasa? ¿Tienes miedo? Está bien, no te pongas nervioso. Aunque las recompensas de la mazmorra de la tierra del primer nacimiento son muy pequeñas, es muy segura y definitivamente no pondrá en peligro la vida. Aunque su cuerpo es muy fuerte, su voz es sumamente delicada. Ludojin se sintió furiosa y le dolía aún más la cabeza. Después de agitar las manos, dijo. Déjenme en paz, pronto estaré bien. De hecho, no mucho después, Ludojin bajó la mano que cubría su cabeza y sus ojos se aclararon nuevamente. ¿Es este el espacio competitivo? Is, parece que algo especial me ha pasado, Ludojin. Ludojin se dio vuelta y escaneó el área. Hay mucha gente yendo y viniendo, pero el área también es enorme. Se dice que estas áreas están divididas en base a áreas urbanas reales, con un total de 663. Ahora se encuentra en el área J. En cuanto a las áreas avanzadas anteriores, sólo puedes ir allí si tienes la marca cósmica del universo competitivo. Pero la marca cósmica sólo puede obtenerse atravesando el primer monumento eterno. Nadie conoce el nacimiento y origen del universo competitivo, salvo que apareció de repente. Ese día, siempre que alguien tocara un dispositivo electrónico, como un teléfono móvil, una computadora o incluso unos auriculares inalámbricos, entraría directamente a este espacio. El universo competitivo se divide en dos áreas principales, una es la tierra del nacimiento y la otra es el área del monumento eterno. La copia del juego de la tierra de la creación es extremadamente segura y no pondrá en peligro la vida, pero las recompensas son extremadamente raras, sólo el 1% de las que se encuentran en el área del monumento a Dios. Aunque las recompensas en el área del monumento divino son altas, la tasa de mortalidad es muy alta. Después de dos visitas, el lugar de nacimiento es el más animado. Ahora, Ludojin y su vecino y amigo Zouliang planean explorar la copia del juego Land of Beard. Esta es la sexta vez que Zouliang descarga a la mazmorra, pero es la primera vez que Ludojin está en este mundo paralelo. Déjame decirte que realmente no hay peligro. Si me sigues, definitivamente obtendrás al menos una calificación de dos estrellas. Dijo Zouliang con bastante orgullo. Ludojin no se apresuró a estar de acuerdo, pero preguntó. ¿Sabes cuál es la copia del juego del primer monumento eterno? Ludojin tenía mucha curiosidad. Dado que esta nueva copia era un juego con el que estaba familiarizado, se preguntó si estaba familiarizado con la copia del juego Eternal Monument. Si también lo hubiera jugado, hubo un destello de emoción en lo profundo de sus ojos. De memoria, sabía que no existían tales juegos en este mundo. Todo el mundo tiene un ojo morado, pero tú lo sabes. Zouliang tembló por todas partes al pensar en algo terrible. Después de tragar saliva, dijo. Se dice que es un juego de ajedrez. Ya sabes, el primer monumento tiene reglas especiales y es conocido como el obstáculo absoluto para los competidores. Todos aquellos que lo logren estarán cubiertos por el universo competitivo. Recuerdo las reglas del juego para este nivel, pero los monumentos posteriores no tendrán esta regla. Se dice que es para descartar a las personas con calificaciones insuficientes. Ya veo. No es de extrañar que este nivel sea tan difícil. Resulta que no hay estrategia. Ludojin asintió, pero el alcance del ajedrez es demasiado amplio. ¿Ajedrez? ¿Ir? ¿Ludo? ¿Ajedrez internacional? Demasiado. ¿Entonces, cómo se llama la mazmorra? Preguntó Ludojin casualmente, mientras consideraba su comprensión de estos juegos de ajedrez. Tácticas de equipo. Dijo Zouliang en voz baja. ¿Qué? Ludojin quedó atónito. Jun Ding Si. Repitió Zouliang. Ludojin inmediatamente respirando, este era simplemente un demonio del cielo y un dios de Tai Sui en el mundo. No hace falta decir que esta ola ha sucedido, ha sucedido a lo grande. Tácticas de lucha en equipo, ajedrez automático. En ese mundo, él era el rey más fuerte en el rango más alto del servidor nacional. He estado entre los diez primeros por un tiempo, así que solo estoy presumiendo aquí. Cálmate. Ludojin reprimió su entusiasmo y luego preguntó. ¿Cómo sabes que Teamfib Tactics se trata de jugar ajedrez? ¿No significa que la memoria de las reglas del juego del nivel está oculta? Se dice que se deriva del significado literal. La palabra Yi naturalmente significa jugar al ajedrez. Veo. Ludojin asintió y preguntó qué más quería preguntar. Zouliang ya había vuelto a subir al coche. Dijo en un tono delgado. Sube al auto rápidamente, Xiaojin, pelea antes y comienza a enfriarte antes. De acuerdo. Después de tener una conversación durante tanto tiempo, Ludojin se volvió algo inmune a su voz. Sin embargo, no tenía la intención de seguir a Zouliang para ingresar a la nueva mazmorra. Estaba muy familiarizado con Teamfib Tactics. ¿Por qué perder este tiempo y hacer una nueva copia con malas recompensas? Deje que Zouliang entre primero y luego vaya directamente al primer monumento sagrado. Pronto, los dos llegaron al área del calabozo de recién nacidos. Casualmente puso una excusa para dejar que Zouliang entrara primero, pero Ludojin se dio la vuelta y caminó hacia el primer área del monumento sagrado. En ese momento, estaba lleno de emoción. Con la fuerza de Genting, al menos puede obtener una calificación de 8 estrellas, ¿verdad? Cuando llegue el momento, será genial tener la marca del universo y convertirte en un competidor. Como la motocicleta debajo del asiento de Zouliang, un medio de transporte en el universo competitivo, me temo que puedo comprar muchas. El monumento eterno no está lejos del lugar de nacimiento. Después de que llegó Ludojin, miró hacia arriba y vio un enorme monumento que emitía extrañas fluctuaciones en el cielo. Y sobre el monumento sagrado, hay un cielo estrellado infinito salpicado de estrellas, lo cual es extremadamente misterioso. Este es el monumento eterno, un lugar que todos en el universo competitivo anhelan y temen. Ludojin respiró hondo y se acercó. Oye. La prueba de calificación del desafío está en progreso, aprobada, puedes desafiar. Esta es la primera vez que ingresas al monumento eterno. Configura tu imagen e identificación. Cuando Ludojin entró en el área del monumento eterno, una voz indiferente sonó en su cabeza. Luego sintió como si hubiera atravesado una membrana invisible y hubiera entrado. Inmediatamente después, se erigió una plantilla transparente frente a sus ojos. Id. Establezca. Gie. Dijo Ludojin a la ligera. Instalación exitosa. Más tarde, Ludojin estableció su imagen en el universo competitivo. Existen plantillas para la configuración de esta imagen, que también se pueden personalizar con accesorios. Pero esas plantillas de imágenes que parecen dominantes y atractivas deben tener la marca del universo antes de poder comprarse. Ludojin no tuvo más remedio que crear una plantilla altamente confidencial al azar. Incluso si Zou Lian estuviera parado frente a él ahora, no sería capaz de reconocerlo. Tan pronto como se fijó la imagen, apareció otra información detallada en el cielo. Id. Gie. Área J. Área cambiable. Marca cósmica. Ninguna fuerza de combate. Gente común y corriente subsana. Valor de crecimiento. Cero monedas de competición. Cero monedas de permiso. Cero habilidades. Ninguna equipo. Ninguno artículos. Ninguno talento. No ha activado misterio. No ha activado copias completadas. Ninguna, calificación más alta, ninguna, calificación más baja, ninguna. Se podrá ver más contenido después de obtener la marca cósmica. Está realmente limpio. Ludojin sonrió levemente. En ese momento, debido a que aún no había obtenido la marca cósmica, fue teletransportado al área de preparación en el momento en que entró, y no había nadie a su alrededor. Solo el primer monumento eterno brillaba no muy lejos con una luz extraña. Tan pronto como Ludojin se acercó, una voz indiferente volvió a sonar. Ya sea que quieras desafiarte a Amphir Tactics o no, tendrás 15 minutos para prepararte después de que se confirme. Seguro. Tan pronto como terminó de hablar, los ojos de Ludojin de repente se deslumbraron y apareció en un enorme astrolabio. Hay 8 pilares de luz en el astrolabio, incluido Ludojin. En ese momento, 7 figuras emergieron de los otros 7 pilares de luz. Es realmente el TFT de mi mundo. Los ojos de Ludojin brillaron con luz. Estaba muy familiarizado con este astrolabio, era el escenario del draft, seleccionando el equipo del héroe. Vaya, esto es de Amphir Tactics. Es increíble. Sí. Mira esta luz, este pilar de luz y la estructura de todo el astrolabio, es realmente asombroso. Oye, ni Ubiya es de hecho una copia del Monumento Eterno. Ludojin se sintió un poco raro cuando vio a algunas de las 7 personas exagerando con admiración. Estas personas no pudieron ir al grano durante mucho tiempo y obviamente estaban pescando con información inútil. Efectivamente, un joven no pudo evitar saltar y dijo. Pero, ¿alguno de ustedes sabe más sobre las reglas de The Amphir Tactics? ¿Oh? ¿Conoces más reglas? Parece que eres bastante fuerte. Una voz bastante aguda vino desde la izquierda de Ludojin. De repente, todos miraron al joven. Ludojin lo miró. Era un hombre joven con una apariencia algo femenina. Eso sí, existe una alta probabilidad de que esté disfrazado. Al ver que todos lo miraban, el joven todavía no entendía que había sido engañado, por lo que rápidamente comenzó a explicar. Pero obviamente no significa mucho. Una vez que suceda algo especial, este joven será el primero en ser atacado. Ludojin no dijo nada, se escondió y se limpió. Porque hay 15 minutos de tiempo de preparación y, en opinión de Ludojin, este tiempo parece ser preparación, pero de hecho es un momento para que todos se prueben unos a otros. Esto es lo que está pasando ahora. Pronto pasaron 15 minutos. Dim, el juego está por comenzar, por favor prepárate, 3, 2, al escuchar la palabra ajedrez, varias de las 7 personas mostraron alegría, es realmente una partida de ajedrez, ya está. Solo Ludojin se ve raro, jugando al ajedrez. Este juego de ajedrez es un poco diferente, 1, enciende. Auge, acompañado de la magnífica música, en un instante, 10 héroes con equipo descendieron del cielo. Al mirar al héroe que apareció de repente en el centro de la matriz, a excepción de Ludojin, las otras 7 personas quedaron estupefactas. Acordamos jugar al ajedrez, pero ¿qué son estos héroes que aparecen de repente? No conozco a ninguno de ellos. ¿Estás jugando al ajedrez con ellos? ¿Pero cuál es el equipo que llevan en la cabeza? ¿Vamos a luchar contra ellos? Al pensar en esto, estas 7 personas estaban aterrorizadas. Son solo novatos que solo han ingresado a la mazmorra de primera generación. ¿Es realmente apropiado luchar contra estos héroes que son tan poderosos a primera vista? Debido a que el primer monumento sagrado cubrirá la memoria de las reglas, naturalmente no lo saben sin las estrategias de los mayores. En la actualidad, solo podemos confiar en las capacidades de combate temporales y la especulación para afrontar este desafío. Ludojin, por otro lado, ya ha comenzado a analizar la versión actual de Teanfield Tactics en la que se encuentra a través de estos héroes y equipos. Esto es crucial y determinará cómo jugará más adelante. Hay 8 retadores en Teanfield Tactics. Esta ronda es en la galaxia Neeko y los 8 retadores tienen un volumen de salud inicial de 100. 8 retadores competirán entre sí seleccionando equipo de héroe y haciendo evolucionar a los héroes. Los últimos 1 a 4 sobrevivirán. Al mismo tiempo, recibirán diferentes evaluaciones basadas en la clasificación y el volumen de sangre final. 5 a 8 morirán. Y cuantos más monstruos salvajes mates, mayor será tu calificación. Hada al escuchar esto, todos los retadores presentes sintieron que se les entumecía el cuero cabelludo. Con la mitad de tasa de mortalidad y la mitad de tasa de supervivencia, esta primera copia del monumento en el juego es aterradora. Los héroes se dividen en 1 a 5 héroes con monedas de oro. Los héroes deben comprarse con monedas de oro u obtenerse mediante sorteos. Cada 3 de los mismos héroes pueden evolucionar a héroes más fuertes. Por ejemplo, 3 héroes de 1 oro y 1 estrella pueden evolucionar a héroes de 2 estrellas. Si no estás satisfecho con los héroes aleatorios después de cada oleada, puedes gastar monedas de oro para volver a seleccionarlas y puedes gastar monedas de oro para mejorar la población. Cuanto mayor sea la población, más héroes habrá en el campo al mismo tiempo. La carta de héroe básica es de 1 estrella y la evolución más alta es de 3 estrellas. Los atributos generales y los efectos de las habilidades de los héroes de 3 estrellas son muy fuertes. Los diferentes héroes formarán vínculos, y los vínculos fortalecerán el poder de la alineación general. Puedes explorarlo tú mismo. Se pueden sintetizar partes de equipos. En ese momento se detuvo. Todos volvieron a quedar estupefactos. ¿Qué pasó? No. ¿Se ha ido ahora? Dios mío. Eso es demasiado cruel. Por favor introduce más reglas. ¿Se pueden sintetizar partes de equipos? ¿Cómo y qué se puede sintetizar? Voy a estallar. No es de extrañar que hasta ahora la calificación más alta del primer monumento sagrado sea de sólo 4 estrellas. Es demasiado difícil. Sólo escuchar las reglas me hace desmayar. ¿Qué hacer ahora, elegir un héroe? Debido a la introducción de las reglas, los siete retadores ya no pudieron calmarse y la escena era ruidosa. A Ludojin no le importaba mucho. Después de la introducción, la barrera que restringía el haz de luz había desaparecido. Levantó ligeramente los labios, corrió directamente hacia Fiona, que sostenía la pala dorada en su cabeza, y la agarró con éxito. No importa cuán incómodos estén los demás, sólo pueden elegir héroes primero. Al mirar a Fiona que lo seguía, Ludojin sonrió levemente. A través de estos héroes reclutados, probablemente sepa en qué etapa se encuentra Teanfield Tactics en este momento. Pero la versión detallada no está clara. Entonces, conseguir la pala dorada es tu mejor opción. La pala dorada puede crear directamente una población o cambiar la profesión del héroe asesino, espadachín, mago, etc. De esta manera, no importa qué versión sea, podrá manejarla fácilmente. Ludojin escuchó claramente que la evaluación final estará relacionada con la clasificación y la cantidad de monstruos salvajes asesinados. Lo más importante también está relacionado con el volumen sanguíneo. Entonces, en esta ronda, su objetivo es tener plena salud y ganar pollo. En cada ronda, si puedes ganar, nunca perderás y nunca venderás tu sangre. Sin embargo, al levantar la pala dorada, Ludojin descubrió que la parte superior del equipo en realidad mostraba información específica sobre el equipo, lo cual fue bastante reflexivo para la nueva pareja. Cuando sonó la cuenta regresiva, las ocho personas se acercaron a sus respectivos tableros de ajedrez. También siguieron los héroes obtenidos a través del draft. Ludojin descubrió que había una fuerza extraña actuando entre él y Fiona. Con un pensamiento, Fiona desapareció de la mesa de preparación y entró en el tablero de batalla. Una vez sobre el tablero de ajedrez, ese extraño poder desapareció. Los héroes comienzan a luchar automáticamente y los retadores no pueden interferir con los controles. En el tablero de ajedrez ya había dos monstruos que parecían arañas, con el lomo rojo y feroces. Estas dos arañas son en realidad muy débiles y cualquier héroe de uno oro puede aplastarlas. En otras palabras, los monstruos salvajes en las oleadas 1 a 4 son todos extremadamente débiles, por lo que son para nada. Pero los otros retadores no lo sabían. Al mirar a este monstruo feroz, el sudor brotó de sus frentes. Pero pensando en las reglas, apretaron los dientes y terminaron luchando codo a codo con los héroes. ¿Eh? Al ver esto, Luoyin se sorprendió un poco de que el retador pudiera luchar codo a codo con los héroes. ¿O deberíamos decir que solo podemos luchar juntos cuando luchamos contra monstruos salvajes? Después de todo, si se tratara de una batalla formal entre héroe y héroe, sus consecuencias por sí solas matarían al retador. En ese momento, la primera ola de monstruos salvajes había sido asesinada. Es una pena que el equipo no explotara y que solo explotaran dos monedas de oro, lo que hizo que Luoyin frunciera los labios. La siguiente ola de monstruos salvajes fue rápidamente derrotada, y Luoyin disparó una espada de velocidad de ataque, dejando solo la última ola de monstruos salvajes. Esta ola de monstruos salvajes es un poco más fuerte que las dos oleadas anteriores. Después de todo, hay un monstruo líder. Pero no es mucho más fuerte. Con una población naturalmente mejorada de tres, puedes matarlos a voluntad. Pero Luoyin nunca imaginó que a pesar de esto, a alguien todavía se le descontaría su salud. Esa persona es bastante divertida. Para convertir al héroe reclutado, Zoe, en un héroe de dos estrellas, comenzó a dibujar héroes temprano. ¿Quién hubiera pensado que era peor que Luoyin? La Zoe de dos estrellas no salió y las monedas de oro se agotaron. Al final, solo se jugó una Zoe de uno estrella y una carta de uno estrella. Es obvio que hay tres personas, pero no hay héroes para jugar. Lo más divertido es que estos dos héroes están separados. ¿Esto todavía no está muerto? Se vio obligado a descontar dos puntos de sangre. ¡Qué show! Luoyin no pudo evitar reírse, parecía que todavía los admiraba. Además, aunque soy un jugador experimentado, me sentí confundido cuando entré por primera vez en contacto con Auto Chess. Dibuja héroes al azar, usa monedas de oro al azar y compra héroes al azar. También piensan que cuanto mayor es el valor de un héroe, más poderoso es, y el equipo tampoco coincide. Este juego probablemente sea un desastre de demonios. En este momento, las tres oleadas de monstruos salvajes han sido derrotadas. Luoyin era un poco malo haciendo explotar equipos. Solo hizo explotar una espada de velocidad de ataque con más 15% de velocidad de ataque. Sin embargo, debido a la explosión de monedas de oro, creó dos héroes de dos estrellas, a saber, Shinzao y el príncipe. Desencadenó el vínculo de dos usuarios de Ollish Yield. Los guardias se proporcionarán un escudo que durará 4 segundos cada vez que liberen una habilidad. El valor del escudo se basa en el valor máximo de salud. Este escudo no se acumulará. Dos Ollish Yield. 30% de la salud máxima. Ahora en resumen, cuando los héroes liberen habilidades, se proporcionarán escudos. Al mismo tiempo, se hizo la elección óptima después de una racha ganadora, lo que elevó la población a 4. 4. Consigue el arma masculina y a Zoe, y luego dale la espada de velocidad de ataque directamente a Shinzao. Después de observar las alineaciones y operaciones de otras personas, Luoyin sonrió con confianza y dijo. Está hecho. Pero en ese momento, pareció recordar algo y de repente volvió a mirar la columna de bonos. Dos Aegis, 30% máximo. Déjame ir, sé qué versión es. Luoyin estaba encantado, ¿no es esta una versión en la que Aegis es invencible? No, no se puede decir que el escudo sagrado sea invencible. Porque incluso si todos los vínculos del escudo sagrado y los 6 escudos sagrados están equipados, todavía hay muchas alineaciones que pueden frenarlo. Por ejemplo, Six Swords, Six Methods o Star God Sniper con I.C. como núcleo pueden restringirlo. Sin embargo, si el rey dragón lanzador de estrellas de 5 cartas doradas se transfiere al usuario del escudo sagrado y se forma temprano, definitivamente será invencible. Pero nadie en este mundo lo sabe excepto Luoyin. Pero Luoyin pensó por un momento, luego echó un vistazo al equipo, pero no planeaba usar esta alineación. De hecho, una vez que se forma esta alineación, es invencible. Sin embargo, necesitas robar 5 cartas doradas, rey dragón, y la tasa de tolerancia a errores es baja. Si no lo hace bien en la etapa inicial, puede perder sangre. Y su objetivo es comer pollo con sangre pura. Sí, juguemos con esa alineación. Luoyin sonrió un poco extraño, como si pensara en algo terrible. El tiempo pasó rápidamente y, en un abrir y cerrar de ojos, entramos en la etapa de borrador de 2 a 4 segundos. Al robar cartas en momentos razonables, puedes mejorar tu población, tu posición en el tablero y elegir deliberadamente un grupo de héroes fuerte. Ad Luoyin siempre mantuvo plena salud, mientras que todos los demás perdieron la salud. Vaya, tu fuerza es bastante buena, ni siquiera perdiste sangre. El joven femenino miró a Luoyin, y los demás también miraron a Luoyin con ojos ardientes. Está bien, más o menos. Dijo Luoyin. Él está diciendo la verdad. Incluso en el mundo original, a menudo come pollo con plena salud. El joven femenino de repente se rió enojado. ¿No podía darse cuenta este chico de que lo que decía era irónico? ¿Qué clase de fuerza es esa? Es sólo una mierda de suerte. Por un momento, miró a Luoyin con malas intenciones, como si estuviera planeando cómo derribar la salud de Luoyin. La expresión de Luoyin era tranquila, pero se burlaba en su corazón. Este niño parece estar pensando demasiado, pero pronto reconocerá la realidad. Debido a que la salud de Luoyin está plena, elige el equipo al final. Lo que lo sorprendió fue que nadie tocó la única espada de velocidad de ataque. Esto es normal, después de todo, sólo aumenta la velocidad de ataque en un 15%. En su opinión, es mejor comprar equipo que pueda aumentar la salud, aumentar la armadura o aumentar el poder de ataque. Pero esto es una ganga para Luoyin. Ya ha visto que la alineación lo saluda. Así es, son las 9 espadas. Esta versión del espadachín es muy fuerte en la etapa inicial. Después de activar el vínculo del espadachín, los ataques básicos de los espadachines tienen la posibilidad de desencadenar dos ataques adicionales cuando alcanzan el objetivo. En otras palabras, obviamente usaste un ataque básico. Ah, pero debido a que el vínculo del espadachín se activó, haría de dos veces seguidas en el momento siguiente. Combinado con la mejor construcción, es absolutamente aterrador. 3 espadas. Probabilidad de activación 35%. 6 espadas. 70%. 9 espadas. 100%. Pero es extremadamente difícil crear 9 espadachines juntos, porque sólo hay 7 héroes espadachines. Si quieres unir 9 espadas, debes usar una pala dorada más una espada grande. Las dos espadas adicionales equivalen a 4 piezas de equipo. Generalmente, en juegos de alta gama, uno no se atrevería a desperdiciar equipo terminado para jugar así, pero Luoyin tiene suficiente confianza. Porque la configuración de esos 7 retadores es una lástima. E incluso si tienen la suerte de conseguir un héroe con un vínculo fuerte, no podrán igualar el equipo, por lo que será inútil. Después de derribar la espada de velocidad de ataque, Luoyin combinó directamente el cañón de fuego rápido con un rango de ataque de más 200% y el ataque no fallaría. Luego, entregue temporalmente el equipo a Xin Zhao para la transición y luego comience a luchar contra el enemigo. El enemigo de esta ola del 2, 5 no es otro que el joven femenino. Luoyin cometió un error de cálculo antes, pensando que el retador sólo podía seguir al héroe para luchar contra monstruos salvajes, pero no esperaba poder luchar también contra héroes enemigos. La razón es que el retador será inmune a todo daño, pero no inmune a la deducción de sangre después del fracaso. Pero después de tantas olas, Luoyin no salió del campo. Asimismo, esta vez estuvo viendo el espectáculo en el área de preparación. Arrogante. El rostro del joven femenino se oscureció. Esta ola debe tumbar la salud de este niño. Para mantener su volumen de sangre, este joven femenino salió al encuentro del enemigo en cada ola. Los golpes fueron ejercidos con toda la fuerza. Aunque el daño causado al héroe fue mínimo, fue mejor que nada. Los héroes de ambos bandos comenzaron a luchar automáticamente. Del lado del Luoyin, está el príncipe de dos estrellas Xin Zhao y la espada china de dos estrellas recién estrenada. Finalmente, está Zoe, el artillero masculino de cartas de uno estrella. Obviamente, directamente llevó la población a cinco y agotó todas las monedas de oro. Si tienes una racha ganadora, se agregarán intereses adicionales y se otorgarán más monedas de oro después de cada ola. Ahora, Luoyin ha ganado tres juegos seguidos y recibirá tres monedas de oro adicionales en cada ola. Del lado del joven femenino, hay tres cartas de uno estrella y uno carta de dos estrellas. Con tal calidad, Luoyin podría vencerlo incluso con los ojos cerrados. Es más, deliberadamente mantuvo el arma masculina y a Zoe sin recargar. Eso es aún más aterrador. Las habilidades con armas masculinas son cegamiento grupal, el control de puntos de Zoe y sus primeras habilidades son de nivel T1. ¡Ja! Mientras ataca y es atacado, las habilidades de Xin Zhao se activan. La lanza que tenía en la mano de repente brilló y, cuando se protegió, la apuñaló tres veces. La madre pulpo de uno estrella del oponente ni siquiera resopló y fue acusada de muerte. La chica espada de dos estrellas, Fiona, al lado, se unió a Xin Zhao en el mismo momento. La expresión del joven femenino cambió y golpeó con más fuerza. Ad los puños cayeron sobre Xin Zhao como una lluvia rápida, pero ni siquiera pudieron romper el escudo. Él mismo ya estaba sudando como la lluvia. Liu Jin reflexionó por un momento, obviamente, si el joven Bin Roux es extremadamente fuerte, aún puede desempeñar un papel importante en Genting. Después de pensarlo, Liu Jin llegó a su fin. ¿Qué, algo va a pasar? El rostro del joven femenino cambió drásticamente. No iba a poder derrotar esta ola, pero el retador del oponente todavía estaba fuera, entonces, ¿cómo podría luchar? Bajo la mirada del joven femenino, Liu Jin se acercó a él. Justo cuando el joven femenino pensó que Liu Jin iba a actuar, entró en pánico. Liu Jin de repente agitó su mano y luego la apretó en un puño. Vamos vamos vamos. Al ver al hombre frente a él, cubierto con una túnica negra, que parecía una animadora agitando los puños para animarlo, el joven afeminado apenas logró escupir una bocanada de sangre. Maldita sea. Pensó que la otra parte iba a tomar medidas, pero no esperaba que la otra parte no lo tomara en serio en absoluto. Bajo los ojos llenos de odio del joven Jin y Yang, esta ola terminó rápidamente. Eliminó al menos cinco puntos de salud de la joven femenina. En cuanto a cuántos golpes críticos sufrió en el corazón, es difícil de estimar. ¿Qué me jodan? Liu Jin sonrió levemente. Era el hombre guapo más tranquilo de Zuan. Por supuesto, le prohibieron hablar. La etapa 2, 6 ha comenzado. Esta ola de Liu Jin tuvo una pequeña contracción. Al fin y al cabo, ha ganado cuatro partidos consecutivos. Tiene dinero y es voluntarioso. Tuve la suerte de conseguir una tarjeta para Shen y Yasuo, quienes tienen el vínculo Swordsman. Adi en este momento, 2, 7, llega la pesadilla de todos los recién llegados. Monolito. Estos tres monstruos salvajes no solo son sorprendentemente francos, sino que también causan un gran daño. Y las posiciones son muy particulares, 2 a la izquierda y 1 a la derecha. Si los retadores no prestan atención a su posición, no tendrán más remedio que destruir al equipo. Al principio, los monstruos salvajes en esta etapa eran la pesadilla de muchas personas. Se puede decir que mientras luchen contra Yunting, casi no habrá nadie que no haya sido destruido por ellos. Por supuesto, este monstruo de roca gigante no es nada difícil para Luoyin. Ni siquiera se molestó en posicionarse en consecuencia, pero sus cinco pequeñas bellezas rápidamente lo derribaron. Quizás fue porque los monstruos salvajes de la ola anterior solo explotaron un equipo, pero Luoyin tuvo suerte esta vez y en realidad explotó tres equipos. Uno de ellos es una gran espada, que puede combinarse con una pala dorada para crear la espada del rey arruinado, que puede transformarse en un espadachín. Perfecto. Las otras dos piezas son el bastón y la capa Negatron. Luoyin lo miró con indiferencia y la combinación óptima de estos dos equipos apareció en su corazón. Sombrero de destrucción, Huracán. En este momento, Luoyin ya estaba organizando lentamente la alineación, mientras que las otras siete personas estaban completamente atrapadas en una dura batalla. M.M.L.E., este monstruo de piedra no es demasiado duro. Ah, ¿cómo puedes luchar contra esto? El poder de ataque también es alto. Maldita sea, mi obediente bestia de lava también es de la tribu piedra. ¿Por qué estás tan derrotado? Al solo me quedan 79 puntos de sangre. No puedo perder más sangre en absoluto. Está bien, está bien, hice lo mejor que pude, pero uno de los monstruos de piedra no tiene salud. Las voces asustadas de todos llegaron a los oídos de Luoyin, pero Luoyin sonrió levemente. ¿Dónde estás ahora? Cuando el monstruo de roca gigante regrese a la luz, ¿no colapsará? Justo cuando pensaba en esto, varias voces atónitas sonaron una tras otra. Maldita sea, ¿por qué están llenos de salud? Así es, cuando uno de los monstruos de piedra muere, los otros dos inmediatamente se llenan de salud, lo que es una auténtica pesadilla para los recién llegados. Junto con los gritos, el grupo de héroes de siete hombres fue completamente aniquilado y todos perdieron sangre. El octavo retador tiene sólo 72 puntos de vida. Este monstruo es simplemente invencible. Todos mis héroes murieron. Casi tuve que morderlo con los dientes. Al final, sólo quedaron dos. Dos palabras, no hay solución. Es carnoso, tiene un alto poder de ataque y puede recuperar su salud completa. No se me ocurre ninguna manera de derrotarlo. Oye, no es una muerte injusta. Sólo los competidores de nivel señor pueden derrotar a monstruos de este nivel. Es demasiado pronto para que luchemos contra ellos. Todos suspiraron repetidamente. Aunque nunca los habían golpeado y les habían descontado la sangre, no estaban molestos. Después de todo, la diferencia de fuerza era demasiado grande y todos fueron deducidos de todos modos, etc. Los siete retadores respondieron uno tras otro. Maldita sea, ¿por qué el retador con Itze todavía está lleno de salud? Trabajaron duro y lucharon contra todos los héroes antes de que pudieran matar a un monstruo de piedra gigante. Pero la primera calamidad no sufrió ningún daño. Por un momento, la mentalidad de estos siete retadores explotó. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con este tipo? ¿Por qué el héroe bajo su mando es tan fuerte? ¿Cañón de fuego rápido? ¿Qué es esto? ¿Es por este equipo que es tan poderoso? ¿Es tan pervertido? Esta es la primera ola, pero no se ha perdido ni una gota de sangre. Todos miraron al Woodjin con sorpresa. Alguien analizó. ¿Será por sus héroes? ¿Estos héroes son cartas superpoderosas? Los ojos de todos se iluminaron. Sí, sí, es muy posible. Simplemente consiguió estos poderosos héroes, por lo que puede ganar consecutivamente. Los siete retadores pensaron que habían encontrado el meollo del problema, pero era concebible que temieran que todos intentaran atrapar a héroes como el príncipe Shinzao más tarde. Al escuchar esto, Woodjin casi estalló. Los había estado reprimiendo en la pelea, pero ahora todos fueron a agarrar al príncipe Shinzao, ¿no habría nadie para agarrar la tarjeta de espadachín? Esto, es culpa tuya y no puedes vivir, efectivamente, en las oleadas siguientes, siete retadores fueron todos a atrapar al príncipe Shinzao. Algunas personas vieron que estos dos héroes no estaban disponibles de forma gratuita después de cada ola, por lo que apretaron los dientes y usaron monedas de oro para dibujarlos. El número de mazos es limitado y uno puede imaginar lo cruel que sería que siete personas compitieran. Hada algunos retadores tuvieron la mala suerte de ni siquiera tocar el cabello del príncipe Shinzao. Se gastaron todas las monedas de oro, lo cual fue una tragedia. Pero Woodjin está muy feliz. Entre los ocho retadores, él es el único que puede jugar al espadachín. Nadie está agarrando la platiforma, por lo que se formará de manera casual. En esta etapa de 3, 2, Woodjin ha sintetizado a su ordeal de dos estrellas, Nijuishen. En el área de preparación, no solo hay dos Yasuos de 1 estrella y dos Shadow Estrean Lords, sino también un maestro de la espada de tres oro. En esta alineación, Huggernaut es el punto central absoluto y uno de los puntos de Kerry. En la etapa 3, 2, obtuve el Huggernaut, y este juego está en la galaxia Neeko, así que es muy posible sintetizar un Huggernaut de tres estrellas. Neeko Galaxy dará dos Neeko al principio, y un Neeko puede copiar directamente a cualquier héroe. En otras palabras, mientras Ludjin quiera, ahora puede convertirse en un maestro de espada de dos estrellas. Pero Ludjin no tenía prisa y dejó volar a Shinzao y al príncipe por un tiempo. La tercera ola de borradores ha comenzado. Esta vez el draft acaba de comenzar y casi todos han comenzado a atacar a Sugian. Obviamente, comenzó a imitar a Ludjin y también planeó equipar a Shinzao con artillería de fuego rápido. Al ver esto, Ludjin se quedó un poco en silencio. Realmente no quería decirles a estas personas la cruel verdad. Finalmente, Ludjin tomó una gran espada. De esta forma, solo necesita una pala dorada para crear otra profesión de espada Shin. La batalla comenzó de nuevo y rápidamente entró en las etapas 3, 6. En ese momento, Ludjin tenía una población de 6 personas debido a su continua racha ganadora y su excelente economía. Ad Ludjin sonrió levemente y, con un pensamiento, rápidamente vendió a todos los héroes de transición, como el príncipe Zhao Shin. Luego vinieron Sword Yael de 2 estrellas, Niyu de 2 estrellas, Shen de 2 estrellas y Sword Master de 1 estrella. Luego, empezó a dibujar cartas. Cuando la población es 6, la probabilidad de sacar 2 cartas doradas es muy alta. Empató 6 veces seguidas y logró que Yasuo y Zed evolucionaran a 2 estrellas. Vamos. 5 espadachines. No, la espada rota del rey, dásela a Gia y cambia su profesión a espadachín. De repente, una luz divina brilló desde los 6 espadachines, y el vínculo se activó instantáneamente. Por cada ataque básico, hay un 70% de posibilidades de realizar 2 ataques adicionales. No, esto no es suficiente. Ludjin gastó casi todas las monedas de oro restantes para aumentar la población a 7. En otras palabras, Ludjin en este momento puede jugar con 7 héroes. Los otros 7 retadores todavía están luchando con una población de 5 porque quieren extraer al príncipe Xin Zhao y combinarlo en 2 estrellas. Ahora Ludjin ha ganado 8 juegos seguidos. Después de cada oleada, se le entregarán 8 monedas de oro adicionales, por lo que no tendrá que preocuparse en absoluto por la fuente de las monedas de oro. Entonces no hay presión para gastar todas las monedas de oro. El único impedimento es la interrupción de la racha ganadora. Ah pero con la calidad de esos 7 rivales, esto no es posible. Con una población de 7 más una calidad de grupo de héroes aterradora, se puede decir que esta ola será absolutamente aplastante. El oponente de Ludjin esta vez es un hombre de mediana era. Su suerte fue bastante buena. Entre los 7, tomó la delantera y robó cartas frenéticamente, y de hecho logró igualar a Xin Zhao de 2 estrellas y al príncipe. Entonces, en esta ola, incluso si se enfrentaba al aterrador número 1 con plena salud, tenía cierto grado de confianza. Después de todo, ambos tenemos al príncipe Xin Zhao, quien le teme a quien. Esta calamidad es tan arrogante que no termino cada ola personalmente. Esta es mi oportunidad. El hombre de mediana edad respiró hondo. Sin embargo, cuando miró hacia arriba, descubrió que el príncipe y Xin Zhao ya no estaban en la alineación del oponente. ¿Qué está sucediendo? Estaba atónito, pero en ese momento la batalla ya había comenzado. Los héroes de ambos bandos lucharon juntos como un trueno del cielo que aviva el fuego de la tierra. No tuvo tiempo para pensar demasiado y rápidamente quiso ayudar a su héroe. Pero tan pronto como se movió, se detuvo. Se horrorizó al descubrir que Xin Zhao y el príncipe en la primera fila de su casa, en quien había puesto su esperanza, se evaporaron en un instante. Los 7 héroes de esa calamidad parecían tener convulsiones y agitaban sus armas muy rápido. El volumen de sangre de nuestro héroe tocó fondo en un abrir y cerrar de ojos, como si hubiera sido succionado por una enorme aguja. Yo, 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 el hombre de mediana edad puso los párpados en blanco, no podía respirar y casi se desmaya. Adel hombre de mediana edad había esperado todas las situaciones, pero nunca esperó que sucediera algo como esto que lo hiciera dudar de su vida. ¿Este retador con el nombre de identificación Gie es un humano o un fantasma? Su fuerza es tan anormal. En menos de 10 segundos, todos sus héroes murieron, lo cual fue simplemente increíble. En un abrir y cerrar de ojos, la sesión de monstruos salvajes que asustó a los retadores comenzó de nuevo. Esta ola consta de 5 tortugas monstruosas de color púrpura, que no son muy fuertes. La alineación promedio puede superarlo, pero todavía hay 3 compañías que tienen deducciones de sangre. Luoyin hizo explotar dos equipos aquí, incluida una espada de velocidad de ataque. Luego 7 u 8 monedas de oro, Luoyin sonrió cuando vio la espada de velocidad de ataque. Con esta espada de velocidad de ataque, se puede combinar en un huracán para dárselo al maestro de la espada, lo cual no es gran cosa. El efecto del huracán es atacar a otro enemigo al atacar, provocando el 75% del poder de ataque del usuario, con efectos de ataque especiales. Las habilidades del Huggernaut pueden ganar una enorme velocidad de movimiento en 5 segundos y, mientras se cura, los ataques normales causarán daño verdadero adicional. Combinado con el huracán y el cañón de fuego rápido, podrás atacar a dos enemigos desde la distancia. Bajo los grilletes del espadachín, puede causar un daño real con una velocidad de ataque explosiva y su letalidad es asombrosa. Luego, Luoyin le entregó el bastón al maestro de la espada. Planeo combinar la gorra destructora de mundos con un 50% de poder mágico adicional. De esta forma, el daño real del Huggernaut será mayor y su capacidad de supervivencia será mayor. El duelo continúa. Después de que Luoyin dibujó con éxito otro Huggernaut y luego usó a Neeko para copiar un Huggernaut y sintetizó con éxito un Huggernaut de dos estrellas, no tuvo preocupaciones sobre bloquear su salud. Ad no importa quién sea el oponente, la batalla se resolverá en 10 segundos. En este momento, incluso si esas siete personas supieran que el espadachín era fuerte, era inútil. Porque Luoyin casi se había llevado todas las cartas de espadachín de bajo nivel. Héroes espadachines de alto nivel, debido a que la población es baja, tienen pocas posibilidades de conseguirlos. Hacia el final del draft 4-4, en la etapa 4-5, Luoyin ingresó directamente a la octava población. Entonces comenzó el loco sorteo de cartas. En esta etapa, puedes conseguir todos los héroes espadachines de alto nivel. Además, ha ganado 11 juegos consecutivos y tiene una muy buena economía, por lo que no tiene que preocuparse por robar monedas de oro a los héroes. Entonces, en poco tiempo, reunió la primera carta de alto nivel de 4 oros, Riven. Sigue siendo Riven de 2 estrellas. 4 Gold Card Sword y él también sacó 1. Eché un vistazo a la alineación, Swordmaster de 2 estrellas, Yasuo de 2 estrellas, Shia de 2 estrellas, Shen de 2 estrellas, Swordiel de 2 estrellas, Riven de 2 estrellas, Swordiel de 1 a estrella y Robot de 2 estrellas. 6 espadachines 3 bonos futuros. El equipo del maestro de la espada también está completo. Con daño real más ataques extra, el tiempo necesario para finalizar la batalla se ha reducido a menos de 7 segundos. Pero Luoyin no está satisfecho, quiere crear un maestro de espada de 3 estrellas. Bombea, sigue bombeando. En cada ola, Luoyin comenzó a robar cartas. El número de maestros de la espada también está creciendo rápidamente. Ad finalmente, en las etapas 4, 7, justo después de derrotar a los monstruos salvajes, el número de maestros de espada de Luoyin alcanzó el objetivo. Dos maestros de espada de 2 estrellas y dos maestros de espada de 1 estrella. Vamos Nico. Auge. Cayó un trueno dorado, una leyenda dorada. 99 vuelve a 1. Nació un super maestro de la espada con líneas doradas. El volumen de sangre casi se ha duplicado, superando con creces el de un héroe de 2 estrellas. Sin mencionar el poder de ataque, la velocidad de ataque básica y la resistencia dual. Lo más aterrador es la mejora del efecto de la habilidad. El daño real básico es 200. Después de ser mejorado por la gorra destructora de mundos, son 300. En otras palabras, después de activar la habilidad, cada ataque básico del maestro de espada de 3 estrellas causará 300 puntos de daño real independientemente de todo. Una vez que se activa el vínculo del espadachín, se necesitan menos de 2 segundos para evaporar a un héroe de 2 estrellas con más de 1000 puntos de salud. Junto con el huracán, son 2. Consejo. Gilles se convierte en un maestro de espada de 3 estrellas. ¿Qué, qué diablos? Gilles se combinó para crear un héroe de 3 estrellas? Maldita sea, mis héroes de 2 estrellas están todos combinados de manera seca. ¿Cómo se combinó ese tipo para crear un héroe de 3 estrellas? Si no recuerdo mal, un héroe de 3 estrellas requiere 9 héroes iguales, ¿verdad? Estoy desgarrado. ¿Cuál es el origen de esta calamidad? Es tan fuerte que es inhumana. Tan pronto como salió el mensaje, todos los retadores se emocionaron. Hubo aún más retadores que inmediatamente comenzaron a clamar a Dios en busca de guía. Luoyín naturalmente lo ignoró. No quería perder sangre por esto. En la quinta etapa, la atmósfera se volvió extremadamente tensa y extraña. Porque al lugar 6 de julio de 2008 solo le quedan entre 20 y 10 puntos de salud. En otras palabras, después de dos oleadas más, alguien será aniquilado. Luoyín no dijo nada. Desde que vino a este mundo, debe cumplir con sus reglas. Lo mismo ocurre en el juego. Como maestro del juego, comprende profundamente esta verdad. Por tanto, no mostrará una simpatía innecesaria. Después de dos oleadas, con dos gritos, 7, 8 retadores se convirtieron en cenizas bajo la mirada de todos. Por un momento, todos estuvieron en peligro, pero al mismo tiempo, todos miraron con envidia y celos a Luoyín, quien estaba en primer lugar y estaba lleno de salud. Con este tipo de volumen de sangre, definitivamente es un ganador seguro. Por lo tanto, racionalmente ponen su mirada en otras personas. En este momento, Luoyín había evolucionado silenciosamente todas las cartas de espadachín a dos estrellas. El maestro de Shadow Estrean que coopera con el cambio de trabajo es el 8 espadachín. Ya tenemos la gran espada, todo lo que necesitamos es la pala dorada para activar el vínculo de los 9 espadachines que destruirá el mundo. A del tiempo del duelo pasó rápido. Después de la batalla final de vida o muerte y sucesivas batallas feroces, los 5, 8 jugadores en el campo han sido eliminados. Y ese joven femenino, bajo el objetivo deliberado de Luoyín, estuvo entre los 4 eliminados. Solo quedan 4 personas compitiendo por la clasificación final. Pero la atmósfera en ese momento era extremadamente extraña. Los 3 oponentes de Luoyín lo miraban con miedo de vez en cuando. Actualmente solo tienen una población de 7, y esta calamidad no solo tiene 9 héroes, sino también héroes de 3 estrellas. Una vez que se encuentren, será un callejón sin salida y ninguno de ellos querrá conocer a Luoyín. Los 3 tenían 24, 19 y 14 puntos de salud respectivamente. Bajo la influencia de los 100 puntos de salud de Luoyín, fueron extremadamente humildes. Se puede decir que quien se encuentre primero con Luoyín será eliminado directamente. El duelo ha comenzado. Hermanito, sea amable, esta persona es una mujer de mediana edad bastante madura. No puedo tomarlo a la ligera. Es todo un combate automático. ¿Qué tal si termino animándote? Luoyín sonrió. La mujer de mediana edad se quedó sin palabras. Junto con los gritos de los héroes, todos los héroes de su lado fueron aniquilados en solo 5 segundos. Antes de irse, miró profundamente a Luoyín. Sabía muy bien lo que significaba comer pollo con plena salud y temía que después de esta ronda, el retador con la identificación de Giese elevara hacia el cielo. Al solo quedan dos oponentes. Luoyín está un poco descontento, porque la pala dorada no ha sido revelada hasta ahora, lo que significa que es posible que no pueda obtener las 9 espadas en este juego. Incluso si se juntan las 9 espadas, probablemente no durará más de dos juegos. Por un momento, Luoyín se sintió un poco desmotivado. El draft 5-4 ha comenzado. Como es la última etapa, todo el equipo está terminado. Aunque no hay una pala dorada, lo que emociona un poco a Luoyín es que hay un producto terminado directamente que puede destruir la espada del rey. Luoyín lo tomó sin dudarlo y le dio este equipo a Hinks. En el momento de la síntesis, la luz dorada brilló repentinamente y todo el tablero de ajedrez bajo Luoyín brilló con una magia incomparable. En ese momento, el único jugador que quedaba en segundo lugar no pudo evitar tragar saliva. También notó algo extraño en el tablero de ajedrez de Luoyín. Aunque no entendía la causa raíz, sabía que esta fuerza anormal podría haber mejorado nuevamente. El enfrentamiento comienza oficialmente. El duelo ha terminado. Luoyín gana. ¿Lo limpio? Hasta que se fueron, la persona del segundo lugar tenía una mirada de demencia, tres segundos, hubo tres segundos. Todos sus héroes se evaporaron. Solo vio una ola de sombras de espadas volando y estrangulándose, y luego el oponente envainó su espada, dejando solo cadáveres en el suelo. Es humano. Din. Felicitaciones a Jie, por ganar el primer lugar entre Amphib Tactics. Actualmente tienes dos opciones. Luoyín estaba atónito, ¿qué está pasando? Después de completar el desafío, ¿aún quedan opciones? Ad uno. Continúe desafiando, competirá con otros grandes retadores en Genting y podrá obtener una calificación más alta o más baja. Dos. Termina el desafío. Si elige uno, puede obtener una calificación más alta o puede obtener una calificación más baja debido a pérdida de sangre o algo similar. Pero Luoyín no dudó en absoluto y decidió continuar. Lamentaba que las nueve espadas apenas hubieran comenzado a mostrar su fuerza y no esperaba continuar con el desafío. Selección exitosa, coincidencia para usted. Emparejamiento exitoso. Vaya. En un destello de luz, apareció un nuevo oponente. ¿Megiao? ¿Qué clase de monstruo? Lleno de salud. El oponente solo tuvo tiempo de dejar escapar un grito aterrorizado antes de ser despedido. Y Luoyín ya comenzó a robar cartas como loco. En este momento, desde el comienzo de su racha ganadora hasta ahora, las monedas de oro en su mano ya han superado las 100. Pero sintió que no tenía sentido fumar, así que lo mantuvo. Y ahora está todo ahumado. Wosh, Wosh. Bajo el rápido dibujo de cartas de Luoyín, los héroes en el asiento de preparación se llenaron de energía. En un abrir y cerrar de ojos, apareció otro blader dancer con cuatro cartas doradas. No es suficiente. No es suficiente. Quiere una chica espada de tres estrellas. Si la Sword Yael de tres estrellas está equipada adecuadamente, el Sword Master de tres estrellas puede convertirse en un Sword Master de tres estrellas en un abrir y cerrar de ojos. Es aterrador, después de todo, es un héroe que solo se puede comprar con cuatro monedas de oro. Al ver la cuenta atrás, cada vez es menos. Ah, de repente, los ojos de Luoyín se iluminaron, todo estaba bien. Después de gastar ochenta monedas de oro, finalmente todo estuvo hecho. Retumba como un trueno. La bailarina de espadas de cuatro oros y tres estrellas hace un debut brillante. En su mano, sostiene la Infinity Blade. Al mismo tiempo, también comenzó la segunda ronda del duelo. Y Lizizen estaba de buen humor. En la última ola pensó que iba a perder. Inesperadamente, su propia Sindra confió en la armadura de resurrección para regresar y perdió tres puntos de salud restantes del oponente de un solo golpe. Éxito del pollo. El mago es realmente fuerte y Sindra también es fuerte. Cada habilidad puede matar a un héroe en segundos. ¿Quién puede detener esto? Lizizen pensó maravillosamente y decidió continuar el desafío sin dudarlo. Ella quería una evaluación más alta. La pantalla parpadeó y la identificación del oponente se imprimió inmediatamente en sus ojos. ¡Gie! Ese no es un mal nombre, espera un minuto, de repente descubrió el letrero de la llama hirviendo al lado de la identificación y el volumen de sangre en el interior, cien puntos. ¿No miraste las flores tú mismo? Cien puntos. Lizizen se frotó los ojos con fuerza y vio que tenía razón. De hecho eran cien puntos. Y. Griega. Dos héroes de tres estrellas, ella inmediatamente quedó estupefacta. Al mismo tiempo, el duelo comenzó con fuerza. En este punto, Lizizen todavía tiene algo de confianza. A través de tantas oleadas, ha desarrollado una confianza muy fuerte en Sindra. Armadura de resurrección, mejora azul, Sindra la gorra de la muerte. Luoyín también notó la posición C de Lizizen y se sorprendió un poco. Debido a que este es el único retador que ha visto que tiene el mismo equipo, no es de extrañar que pueda ganar. El talento es bastante bueno. Luoyín sonrió levemente, pero eso fue todo. Tres y dos y uno y al ver que solo quedaba un segundo, Lizizen ya había hecho un movimiento de carrera. Quiere aparecer en escena lo antes posible para ayudar a su propio héroe. 0. Los ojos de Luoyín se posaron directamente en la chica espada, y vio que la hoja afilada en la mano de la chica espada acababa de ser sacada, lo que desencadenó directamente la pasiva del espadachín. El Endless Blood explotó tres veces seguidas, causando un daño enorme. La psíquica neeko de las diez mil flores del oponente se evaporó directamente. Inmediatamente después, Luoyín vio vagamente el cuerpo de Daomei, que pareció temblar por un momento. Jonia, alta y eterna. Impacto de cuchilla. En un instante, el Blare Dancer se transformó en miles de cuerpos. Arauge. El tablero de ajedrez se sacudió repentinamente y los ocho héroes del oponente fueron aniquilados en solo un segundo. ¿Qué y qué? En ese momento, Lizizen casi se rompe el dedo de Jade y su boca rosada se abrió en forma de O. Todos los héroes en un instante. Sin mencionar haberlo visto, nunca había oído hablar de él. La llamada invencible Sindra era extremadamente insignificante bajo este tipo de movimiento. Sindra tiene una armadura de resurrección, pero eso no significa nada en este momento. La pantalla parpadeó y fue expulsada de The Amphic Tactics. Luoyín parecía tranquilo cuando comenzó el tercer juego. La misma situación vuelve a ocurrir. Luego vinieron el cuarto y quinto juego, nadie puede sobrevivir al ataque de Endless Sword y el de tres estrellas ni siquiera por un segundo. No importa en qué alineación estés, no importa si eres equipo pesado o escudo sagrado, con un chasquido de dedos, todo se convertirá en la nada. Después de diez rondas. De repente, una voz vasta y espesa apareció en todo el espacio de The Amphic Tactics. Gie, eres el primer ser humano en pasar The Amphic Tactics a la perfección. Por favor recibe la iniciación del monumento divino. Bum 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 bum. Todo el tablero de ajedrez y el astrolabio temblaron violentamente. Una enorme sombra de un monumento sagrado apareció desde el cielo. Ad antes de que Luoyín pudiera reaccionar, una energía brillante cayó desde el monumento eterno, desde la parte superior de la cabeza de Luoyín, hacia su cuerpo. Ah. Luoyín no pudo evitar dejar escapar un grito bajo y sintió una fuerza extremadamente aterradora explotando en su cuerpo. Sus huesos estaban rotos y sus meridianos cortados, pero Luoyín no podía sentir ningún dolor. En cambio, estaba extremadamente emocionado. Vagamente sintió que se estaba sublimando bajo este poder. En desapego. Luoyín no vio que en su palma izquierda, una marca brillante y giratoria se estaba formando rápidamente. Al mismo tiempo, en su plantilla de atributos, el estado de la columna de poder de combate se actualizó a una velocidad aterradora. Competidor de 1 estrella. Competidor de 2 estrellas. Y competidor de 5 estrellas. En ese momento, el pilar de luz de la iniciación comenzó a debilitarse. Luoyín abrió los ojos de repente, apretó los puños de repente y el aire cerca de sus puños tembló por un momento, gran avance, competidor de 6 estrellas. En este momento, Luoyín nunca se había sentido tan poderoso. Vaya, la escena apareció de repente y Luoyín fue transferido fuera de The Amphib Tactics. Competidor C, felicitaciones por completar el desafío TFT. Ha recibido una evaluación impecable de 10 estrellas. ¿Quiere hacerla pública? Tenga en cuenta que si elige hacerla pública, recibirá recompensas adicionales. Al escuchar esto, Luoyín reflexionó por un momento y decidió hacerlo público. De todos modos, puedes cambiar tu imagen en cualquier momento, y también puedes tapar tu identificación, para que ni siquiera quien esté interesado pueda encontrarte. Ah, pero antes de eso, Luoyín se iba a preparar para no permitir que nadie agregara amigos, ni aceptara conversaciones temporales. Como jugador de alto nivel en el juego, naturalmente ha sido acosado, por lo que tiene muy claras las consecuencias si esto se hace público. Mientras lo configuraba, descubrió algo muy interesante. Un competidor llamado Lizizem ya envió una solicitud de amistad. Si no recuerdo mal, él fue quien equipó correctamente a Sindra. Esta chica tiene buenas habilidades manuales. ¿Envió la solicitud en el último segundo? Se dijo Luoyín. Después de todo, después de terminarte Amphib Tactics, olvidarás el recuerdo de las reglas. Al pensar en esto, Luoyín quedó atónito. ¿Por qué no lo olvidó? Frunciendo el ceño, Luoyín aún así decidió pasar. Esta chica es muy talentosa e inteligente. Ella acaba de llegar a este mundo, por lo que podría ser útil en el futuro. En ese momento, cuando Luoyín decidió hacer público el universo competitivo, había un raro indicio de emoción en esa voz indiferente. Felicitaciones al competidor de Ian Nation, Gie, por desafiar con éxito el primer monumento eterno. Este sonido resonó en todo el universo competitivo y nunca antes había sucedido algo así. Entonces, en ese momento, casi todos los competidores levantaron la cabeza, pero sus expresiones eran un poco confusas. ¿Qué está pasando, el primer monumento eterno de la zona, si el desafío tiene éxito, el desafío tiene éxito, es digno de ser anunciado por todo el universo competitivo? Algunos competidores poderosos incluso fruncieron el ceño. Pero inmediatamente, el segundo párrafo hizo temblar el corazón y el hígado de todos los competidores, y sus hígados y vesículas se partieron. El competidor C, con su increíble desempeño en la copia del juego TFT, recibió la evaluación. Impecable. Esta identificación quedará grabada en el monumento eterno para siempre. Anunciar. Silencio, siete u ocho segundos completos de silencio. Entonces, todo el universo competitivo estalló en llamas. Interrogación de cierre Eternamente grabado en el monumento sagrado, silbido, señora, 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 es usted tan increíble. ¿Quién conoce a este ser? Quiero arrodillarme y adorarlo. Monstruo, un monstruo absoluto. La dificultad de The Amphib Tactics definitivamente se puede clasificar entre las tres primeras entre todas las copias del juego actuales. La calificación más alta antes de hoy era sólo de cuatro estrellas, y esta persona en realidad le dio una calificación de diez estrellas. Es realmente estaba tirado en un gran hoyo. Tengo mucha curiosidad por saber cómo se logró esto. La dificultad de Genting ha sido confirmada por innumerables personas. Es absolutamente tan difícil como escalar al cielo. ¿Podría ser que esta calamidad, en la cima de la nube, tenga algunos secretos? No importa que, este es definitivamente un dios verdadero. Si puedo acercarme a él, jajaja, entonces yo también puedo volverme increíble. Tengo muchas ganas de saber qué recompensas obtuvo. Esta es la primera calificación de diez estrellas en el universo competitivo. Solo pensar en ello me asfixia. Se ofrece una recompensa de cincuenta millones, contáctame por el robo. Deja de hablar, corazón emocionado, manos temblorosas, en ese momento, todo el universo competitivo hablaba de esta identificación. También hay muchas personas que han comenzado a buscar al propietario de este documento de identidad y quieren echarle un vistazo. Y, en ese momento, Luoyin no sabía que ya era famoso en el mundo competitivo y todavía estaba esperando que se distribuyeran las recompensas. Calificación de paso. Diez estrellas, impecable. En este punto, recibirás las siguientes recompensas. Monedas de competencia más 10,000. Valor de crecimiento más 10.000. Moneda de permiso. Más uno. La marca cósmica está activada. Memoria de las reglas del juego TFT, no es necesario limpiarlas. Consigue equipo de 9 estrellas. Vladeov de Ruinetkin, falso. Adquiere habilidades de nivel señor. El elegido. Recompensa pública. Mil monedas competitivas. Eres el primer ser humano en el universo competitivo en recibir una evaluación impecable y recibirás las siguientes recompensas adicionales. La inscripción secreta está activada, el número de sorteos más uno. ¿Extraer o no? Al escuchar esto, al Urojin no pudo evitar que se le pusiera la piel de gallina en todo el cuerpo. Es tan rico, tan rico. Tiene todo el equipo y habilidades, y también recibió directamente la iniciación del poder de combate. Sin mencionar recompensas como monedas competitivas. Sin embargo, la dificultad de obtener una calificación impecable de 10 estrellas es absolutamente irresoluble. Come pollo con plena salud, elimina todos los monstruos salvajes sin perder el ritmo y mantén una racha ganadora. Al final, incluso tuvieron que luchar contra 10 retadores de genting que también ocuparon el primer lugar. Una vez que termina la racha ganadora, desaparece y ya no es digna de ser perfecta. Cualquiera de estos está fuera del alcance de la gente común y sólo puede ser admirado. Extracción. En ese momento, Urojin planeaba extraer el secreto. Como era la última recompensa, Urojin sintió vagamente que debía ser crucial. Tan pronto como terminó de hablar, apareció una sombra etérea incontables veces más pequeña que el monumento eterno, con estrellas punteadas en ella. Cuando las estrellas brillaron, una de ellas de repente se volvió extremadamente brillante y luego desapareció en las cejas de Urojin. Misterio. Se extrae con éxito la ruptura del tiempo y el espacio, nivel 1, que puede romper la línea de tiempo y congelar todos los objetos en un radio de 5 metros. La duración es de 3 segundos. En 3 segundos, el ataque va acompañado de energía del tiempo y el espacio, ignorando todo defensas visibles o invisibles. Puedes usar fragmentos secretos para mejorar, y las habilidades secretas no están incluidas en la evaluación del poder de combate. Silvido y como maestro del juego, Urojin no entendía el horror de esta habilidad. Esto congela directamente el tiempo y el espacio y dura 3 segundos completos. Con estos 3 segundos de control absoluto, combinados con las características de ataque a esta habilidad, la mayoría de los enemigos pueden morir instantáneamente. En ese momento, Urojin tenía algo de iluminación en su corazón. Tan pronto como su mente se movió, el espacio de 5 metros a su alrededor tembló de repente, como si estuviera separado del espacio original. Todo en un radio de 5 metros se solidificó repentinamente e incluso el viento se detuvo. Este fue el nivel más alto actuando en todo. Inmediatamente después, Urojin sacó la espada del rey roto, que era una espada larga de color púrpura, tan clara como el ja de púrpura. Urojin ejerció un poco de fuerza y una tenue luz púrpura apareció en el filo de la espada, lo cual era extremadamente misterioso. No sé qué tan poderoso es. Urojin estaba deseando que llegara. Luego echó otro vistazo a las habilidades de nivel señor, el elegido. El nivel es el nivel señor, que es un nivel más alto que la espada del rey arruinado. Esto hace que Urojin parezca un poco severo. Él está muy familiarizado con esta habilidad, es exactamente la habilidad de Jujgernaut en The Amphit Tactics. El elegido, nivel señor. La velocidad de movimiento aumenta un 100% en 5 segundos, una recuperación del 100% de las lesiones sufridas en 3 segundos, los ataques causan un 100% de golpes críticos y se pueden mejorar después de obtener más permisos. A primera vista no parece fuerte. Sin embargo, como maestro del juego, Urojin sabe muy bien lo increíble que es esta habilidad. Sin mencionar el repentino aumento en la velocidad de movimiento, recupera instantáneamente las lesiones sufridas en 3 segundos. Esta es definitivamente un arma para contrarrestar al enemigo. Y en 3 segundos, el doble de daño, combinado con el secreto de la ruptura del tiempo y el espacio, Urojin supo que el poder de ataque era asombroso incluso si no lo intentaba. Lo importante es que también se puede actualizar. Justo cuando Urojin se sentía feliz, de repente apareció un mensaje de Lizizen. Lo primero que impresionó a los ojos de Urojin fue una serie de signos de interrogación. Inmediatamente después, hubo otra serie de signos de exclamación. Lizizen. Yo, 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 ¿leíste verdad? Tú, 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 o no, tú eres el dios de la tribulación. Lizizen. Dios mío, ¿cómo es que tengo a tu amigo? Lizizen. No me digas que te agregué como amigo en Genting y pasaste. Lizizen. No estoy soñando, ¿verdad? Obviamente, ha perdido la memoria de la batalla entre Amphir Tactics, pero él. De hace un momento fue escuchado por todos los competidores en todo el universo competitivo, y ella no fue la excepción. Aunque estaba sorprendida, estaba a punto de contárselo a sus amigos, pero inesperadamente, había una identificación adicional en su lista de amigos. A primera vista, resultó ser la calamidad que acababa de causar sensación en todo el universo competitivo. Dado que Lizizen puede obtener el primer lugar en Genting, todavía es muy inteligente y ha adivinado vagamente lo que está pasando. Es tan molesto, bórralo. Lujín respondió a la ligera. Lizizen casi quedó sorprendida por estas palabras, su carita tembló y respondió. No, me equivoco, por favor. Lujín estaba un poco sorprendido. Una mujer tan astuta era rara. Ah, en tan solo cuatro palabras expresó su petición. Ya que puedes ganar el primer lugar en Genting, debes tener algunos antecedentes. Debe haber personas a tu alrededor que estén familiarizadas con el área del monumento sagrado. ¿Dónde estás ahora? Ven a buscarme. Dijo Lujín. En ese momento, se había teletransportado fuera del primer monumento eterno y entró oficialmente en el área del monumento. Pero el área del monumento sagrado es enorme y su vista se oscurece. Se necesitaría demasiado tiempo para resolverlo lentamente. Además, no ha comprado medio de transporte, por lo que le llevará mucho tiempo viajar. ¿Ah? Yo, 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 estaré aquí pronto. ¿Dónde estás? Preguntó Lizizen con entusiasmo. Al poder admirar de cerca al dios de la tribulación, realmente no podía controlar sus emociones. ¿Será que mi actuación en Genting fue tan buena que le gustó? Lizizen pensó maravillosamente, después de todo, que chica no es mala en la primavera, la otra parte aún puede dar una evaluación única e impecable de 10 estrellas. Lujín miró los edificios circundantes, luego informó sus características y finalmente dijo de manera significativa. No le digas a nadie mi identidad, no me gustan los problemas, de lo contrario, antes de terminar de hablar, sacudió la cabeza. Este tipo de amenaza era muy aburrida. Si realmente se filtrara, podría simplemente eliminarla. No te preocupes, definitivamente no lo diré. Lizizen dijo seriamente, deseaba ser la única que lo supiera. Inmediatamente vinieron con gente. Y Lujín ya ocultó su identificación. Al cuando Lizizen salió de un auto bastante lujoso, Lujín entrecerró ligeramente los ojos. Este Lizizen realmente tenía una buena experiencia. Otras tres personas salieron del auto con Lizizen, un hombre alto de mediana edad, un adolescente y otra niña. Dado que estas tres personas pueden aparecer aquí, obviamente son competidores. —¿Eres amiga de la hermana Zen? —¿Puedes llamarme Tío Li? —Vamos, te llevaré a familiarizarte con el área del monumento sagrado. Dijo el hombre de mediana edad. Lizizen, que estaba mirando a Lujín con ojos ardientes, casi muere de miedo después de escuchar las palabras del Tío Li. —¿Quién es esta persona frente a ti? —¿Te atreves a pedirle que te llame Tío? Sin embargo, a Lujín no le importaba. Después de subir al auto, el Tío Li arrancó el auto y lo presentó con una leve sonrisa. El área del monumento eterno no es muy complicada. Está dividida temporalmente en un área de centro comercial, un área de ocio, un área de entrenamiento, y una zona de duelo. En el área del centro comercial, puedes comprar y vender equipos, habilidades, intercambiar información de copias, etc., y también puedes comprar equipos de acceso. En ese momento, el Tío Li levantó los labios, dio unas palmaditas en el volante y dijo. Compré este coche en la zona del centro comercial. Me costó mil monedas competitivas, lo que es suficiente para ganar una copia del juego. Is, mil monedas competitivas. He estado viviendo en la tierra de nacimiento durante más de medio año, y son sólo de cuatrocientas a quinientas. Eres demasiado generoso, digno de ser el Tío Li. Había una expresión de sorpresa en el rostro de la joven. Absolutamente. Después de todo, el área jota en nuestro área de monumento sagrado es tan grande que no podemos caminar, por lo que un automóvil es una necesidad. Dijo el Tío Li, lanzando una mirada secreta a Ludoyín. Pero descubrió que el rostro de Ludoyín estaba tranquilo y no parecía importarle. A de este niño todavía finge estar tranquilo. El Tío Li sonrió levemente. En ese momento, el niño y la niña se estaban comunicando con Lysicen y todos felicitaban a Lysicen por ganar el primer lugar y recibir una calificación de tres estrellas y media. Es sólo que el corazón de Lysicen no está con estas dos personas en absoluto. Sus ojos siguen fluyendo hacia Ludoyín. Quiere decir algo pero tiene miedo de exponer la identidad de Ludoyín. Unos diez minutos después, las cuatro personas llegaron a la zona del centro comercial. Iré contigo, no sea que compres algo que no sea práctico y desperdicies preciosas monedas competitivas. Dijo el Tío Li. Lysicen y los otros tres estaban encantados y rápidamente les agradecieron. Pero a Ludoyín no le importa. Como maestro del juego, su comprensión de diversos accesorios, equipos y habilidades ha alcanzado su punto máximo. ¿Aún necesitas su consejo? Pero de todos modos era el camino a seguir, así que no se negó. Hay mucha gente que viene al Shenbei Mall, pero Shenbei Mall también es muy grande. Una vez que la multitud se dispersa, queda bastante espacioso. Los cinco caminaron hacia el centro comercial. En ese momento, los pasos de Ludoyín se detuvieron. Vio un enorme monumento de piedra, de forma completamente diferente al monumento eterno, que aparecía en la entrada del centro comercial. Zona J del país Ian, ¿clasificaciones de poder de combate? Se dijo Ludoyín. Lo buscó, pero no encontró que su clasificación apareciera en él. Esto es normal. El distrito J corresponde en realidad a la ciudad J, con una población total de más de seis millones. Incluso si Ludoyín recibiera la iniciación y alcanzara el nivel de un competidor de seis estrellas, todavía no estaría clasificado entre ellos. Este monumento de clasificación del área J solo muestra las clasificaciones de las mil personas principales. Ignorando a los demás, los ojos de Ludoyín estaban directamente fijos en la identificación del primer lugar. Shapo Tian. Nirvana, poder de combate. Maestro de nivel humano. Extremadamente peligroso. Segundo lugar. Shapo Tian. Finalmente una concubina, poder de combate. Maestro a nivel humano. Muy peligrosa. Tercer lugar. Te protegeré, poder de combate. Posición de gran señor. Cuarto lugar. Jiuyao. Weiliang, poder de combate. Posición de gran señor. Quinto lugar. Shapo Tian. Es fácil matarte, poder de combate. Posición de señor intermedia. Al ver esto, Ludoyín respirando, buen chico, un maestro de nivel humano. De memoria, ya conoce la división del poder de combate en el universo competitivo. Los que se conocen actualmente son competidores de uno a diez estrellas. Después del avance, estará el nivel de señor pequeño, el nivel de señor intermedio y el nivel de señor grande. Más arriba está la potencia del nivel dominante. En cuanto a aquellos por encima del nivel dominador, escuché que es el nivel rey. Pero como nadie ha alcanzado el nivel superior al rey, actualmente se desconoce. Shapo Tian parece ser la fuerza más grande en el área J. Los cinco primeros en realidad ocupan tres lugares. Especialmente Nirvana y Shishifei son realmente dominantes. Ludoyín murmuró en secreto. Es muy difícil limpiar una mazmorra como esta solo, y definitivamente habrá una gran cantidad de personas capaces formando una fuerza. De lo contrario, al intentar irrumpir en el monumento a Dios, será fácil ser atacado o abandonado, y será difícil afianzarse. Por lo tanto, puede haber fuerzas nacionales involucradas. Pero no importa, con mi familiaridad con la copia del juego, pronto lo alcanzaré o incluso lo superaré. ¿Cómo te va? ¿Tienes miedo? El tío Lee dijo con una sonrisa. Pero no tengas miedo, pronto tu tío Lee también será uno de los anteriores. Los ojos del Lee Zizen se iluminaron, tío Lee, podría ser que tú, jaja, sí, he sido un competidor de nueve estrellas durante más de cuatro meses. Después de esta mazmorra, estoy seguro de que puedo convertirme en un competidor máximo de diez estrellas. Los ojos del tío Lee brillaron de orgullo. ¡Guau! Tío Lee, tú también eres genial. Los dos jóvenes también aplaudieron. En el auto, a través de la conversación entre la joven y Lee Zizen, Luoyin entendió aproximadamente sus identidades. Son miembros de una gran familia y, en realidad, también lo son a nivel de grupo. Este tío Lee es el segundo maestro de esta familia. Esta vez, vine a recoger a estos jóvenes y familiarizarme con el área del Monumento Sagrado, y Luoyin me alcanzó. En ese momento, los cinco habían entrado al centro comercial. Vayamos primero al área de transporte. También quiero comprar un auto. Luoyin dijo que no puedes dejar que otros lo tomen todo el tiempo. ¿Comprar un carro? El tío Lee frunció el ceño. Este tipo acaba de convertirse en un competidor, entonces quiere comprarse un coche. Sería un desperdicio de monedas competitivas. En este momento, debes trabajar duro para mejorar tu fuerza, que es la forma correcta. Justo cuando estaba a punto de hablar, Lee Zizen rápidamente interrumpió. Entonces, primero vayamos a revisar el auto. De todos modos, la mazmorra se está enfriando, así que tenemos mucho tiempo. Temía que el tío Lee dijera algo excesivo, como ser demasiado ambicioso o poco realista, lo que desagradaría a este gran maestro. Al ver hablar a Lee Zizen, el tío Lee no supo qué decir y los cinco se dirigieron juntos al área de transporte. Si quieres viajar, primero puedes comprar un coche eléctrico. Cuesta unas cien monedas competitivas, algo que deberías poder permitirte. Dijo el tío Lee. Demasiado lento. Luoyen sacudió la cabeza y buscó la mercancía. Hay muchos niveles de vehículos aquí. Desde los vehículos de clase F de nivel más bajo, hasta los vehículos de clase A, también hay vehículos SSSS más avanzados e incluso vehículos de clase UR, pero requieren mayor resistencia para comprarse. ¿Lento? No quieres comprar un auto, ¿verdad? El tío Lee se quedó sin palabras. Después de todo, él es amigo de Lee Zizen, por lo que aún así le aconsejó amablemente. Te sugiero que primero compres algunas habilidades prácticas o pociones de fortalecimiento. De lo contrario, si desperdicias monedas de competencia como esta, te resultará difícil pasar el segundo monumento. Está bien, lo sé bien. Luoyen sonrió. ¿Qué más quería decir el tío Lee? Luoyen ya había comenzado a deslizar la interfaz y rápidamente llegó al área del automóvil clase E. La mayoría de los autos aquí son motocicletas comunes, pero Luoyen pasó rápidamente. En la zona de coches clase C, un coche familiar llamó la atención de todos. ¿Quieres comprar un coche como el mío? Aunque la boca del tío Lee era seria, estaba feliz en su corazón. Obviamente, este niño fue seducido por su auto, por eso fue muy irracional. No. Luoyen negó con la cabeza y dijo. Tu auto es un poco pequeño, no tiene muchos amortiguadores y los asientos son un poco duros, al escuchar esto, el tío Lee ni siquiera escupió un bocado de sangre vieja. ¿Gastó mil monedas competitivas para comprar ese coche, pero no le gustó? ¿O un recién llegado que acaba de pasar por el primer monumento sagrado? Sí, este es. Los ojos de Luoyen se iluminaron y, antes de que el tío Lee pudiera reaccionar, vio un destello de luz frente a sus ojos y una motocicleta pesada de 2,8 metros de largo apareció frente a él. Toda la motocicleta es de color blanco plateado, como si hubiera salido de un mundo futuro de ciencia ficción. Los dos enormes neumáticos emitían una luz azul fría de vez en cuando. Máquina pesada clase B, relámpago plateado. El tío Lee respiró hondo y empezó a respirar con dificultad. Su montura actual es un coche clase C. Por supuesto, el tío Lee está muy preocupado por las monturas clase B. Había codiciado este coche relámpago plateado más de una vez, era genial. Pero el precio lo desanimó. Era demasiado caro, tres mil monedas competitivas. ¿No sería bueno usar tantas monedas competitivas para fortalecerte? Aunque dijo esto, sus ojos todavía ardían. Inesperadamente, el joven frente a mí lo redimió sin siquiera pestañear. ¿Tú, de dónde sacaste tantas monedas competitivas? Preguntó el tío Lee tontamente, no es de extrañar que no le guste su auto, es tan rico. Debes saber que en el universo competitivo está prohibido intercambiar o regalar monedas competitivas. La mayoría de los artículos de equipo sólo se pueden comercializar dentro del año posterior a su obtención. Después de operar una vez, debe esperar otro año antes de volver a operar. Sólo hay algunos accesorios pequeños que se pueden comprar y vender con anticipación, pero nadie puede comprarlos en grandes cantidades. Después de todo, nadie tiene tantas monedas competitivas para hacer esto, lo que elimina por completo la posibilidad de utilizar monedas competitivas. Mi familia me lo dio. Ustedes vayan de compras primero. Yo tengo algo más que hacer. Por cierto, gracias por el viaje. Después de hablar con una leve sonrisa, Luoyin puso el rayo plateado en el inventario y caminó rápidamente hacia otra área. Al ver esta escena, Lee Zizen se sintió complicado. ¿Cómo se atrevía a pensar que era una herramienta y que sólo desempeñaba el papel de vehículo? Pero al pensar en su identidad, el estado de ánimo de Lee Zizen se calmó nuevamente. Con su fuerza, era normal que no le importara el mundo. Mientras tenga su información de contacto, soy la mayor bendición. El tío Lee retiró la mirada, miró solemnemente a Lee Zizen y dijo. La persona detrás de él debe ser extraordinaria. Probablemente sea más poderosa que nuestra familia Lee. Debes hacer buenos amigos con él. Si fuera tiempo de paz, esto no le importaría. Pero ahora que la competencia es tan feroz y el futuro de toda la familia está en juego, naturalmente aprovechará cada oportunidad. La persona detrás de esto, esta moneda competitiva se gana con trabajo duro. Tres mil monedas competitivas probablemente sean sólo una gota en el océano. Después de todo, es la primera evaluación de diez estrellas. Lee Zizen maldijo, pero en la superficie asintió pesadamente para demostrar que entendía. En ese momento, Luoyin había llegado al área de habilidades. En cuanto a armas, ya tengo la espada del rey arruinado. También tengo una habilidad de nivel señor que alcanza instantáneamente el estado completo, así como misterios para salvar mi vida. Es mejor usar monedas competitivas en las habilidades, una habilidad práctica que es muy poderosa en la etapa inicial. Los niveles de habilidad también se dividen en uno a diez estrellas, por encima de las cuales están el nivel de señor, el nivel de maestro y el nivel de rey desbloqueado. Luoyin miró por primera vez las habilidades de uno a cinco estrellas. Son sólo de trescientas a quinientas monedas competitivas, es demasiado barato, pase. Luoyin negó con la cabeza y luego miró las habilidades de seis a diez estrellas. Los precios de estas habilidades han aumentado hasta cierto punto. Furia sangrienta. Cuanto más grave sea la lesión, más fuerte será la fuerza hasta la muerte. ¿El precio es de mil quinientos monedas competitivas? El precio es barato, pero es inútil para mí. Con mi fuerza actual, es extremadamente difícil llegar al segundo monumento eterno. Es inútil. Luoyin no estaba satisfecho. Sin embargo, si sus palabras fueran escuchadas por otros competidores, definitivamente serían rociados hasta la muerte. Es sólo que piensan que entre trescientas y quinientas monedas competitivas son demasiado baratas. Ni siquiera pueden menospreciar las habilidades de ocho estrellas que cuestan mil quinientos monedas competitivas. ¿Cómo pueden sobrevivir? Ya sabes, la mayoría de los jugadores que acaban de superar gente indudarán durante mucho tiempo en comprar la habilidad de nivel F más bajo. Luoyin, sin embargo, está a punto de tener las habilidades de maestro dual en sus manos. En este momento, Luoyin miró directamente a las habilidades de nivel señor. Las habilidades de nivel señor no sólo son poderosas, sino que también se pueden mejorar. Lo más importante es que Luoyin descubrió que después de actualizar al nivel de gran señor, las habilidades de nivel señor se pueden fusionar y actualizar a habilidades de nivel maestro más fuertes. De esta manera, lo hace bien en un solo paso, a diferencia de otros competidores que desperdician monedas de la competencia. Mi poder de ataque es suficiente ahora. En cuanto a mi poder de defensa, la mayoría de la gente no puede acercarse a mí. Así que mi mayor debilidad está en el nivel de energía. Luoyin reflexionó. Por ejemplo, los ataques con fuego de largo alcance, los ataques con hielo y los ataques con veneno son amenazas para él. Necesita habilidades defensivas a nivel de energía, y sería mejor si fuera compatible con algo de poder de ataque. Los ojos de Luoyin movieron rápidamente y rápidamente fijó cuatro habilidades de nivel señor. De hecho, es una habilidad de nivel señor. Buen chico, el precio ha superado las 5.000 monedas competitivas. Cuerpo del señor supremo de Dios, nivel señor. Cuando está activado, puede resistir el 70% de los ataques de energía y eliminar los efectos negativos. Mientras dure, ganarás ira. Cuando estás lleno de ira, el 100% de la energía que lleva será devuelta al enemigo. Falso ceno, nivel or. Después de encenderlo, entra en un estado de nada, se recupera en un 50% de los ataques de energía que recibe, aumenta su velocidad de movimiento en un 50% y es inmune a cierto grado de ataques físicos. Entierro espiritual, nivel señor. Cuando está activado, todos los ataques de energía pueden ser enterrados en el espacio alienígena. Después de ser asimilado por el espacio alienígena, se puede controlar para atacar al enemigo, con un daño más 200%. Escudo mágico, nivel señor. Habilidad pasiva, activada automáticamente por ataque de energía. Puede resistir un 100% de ataque de energía antes de romper el escudo, y el daño se recuperará en un 20%. Dentro de un rango de 10 metros, quemará la energía del oponente y causará el mismo daño. Los quiero todos, Luoyin miró sus monedas competitivas y vio que todavía le quedaban 8000. Después de comprarlos, solo le quedaban 3000. Esto me obliga a causar grandes problemas en el segundo monumento eterno. Después de detenerse allí por un tiempo, Luoyin finalmente pensó en ello. Entre las cuatro habilidades, las habilidades 1 y 3 generalmente están más orientadas al ataque y utilizan la fuerza para luchar. El efecto de recuperación de la habilidad 2, falso ceno, se superpone con el elegido original de Luoyin. Lo único que cumple con las condiciones es el escudo mágico de nivel señor. No solo es pasivo, sino que no hay necesidad de preocuparse por los ataques furtivos. Todavía puede defenderse perfectamente antes de ser derrotado. Y tiene algunos efectos de salida continuos, que actualmente son más efectivos para Luoyin que los otros tres. Eres tú. Luoyin sonrió levemente y decidió comprar. Después de comprarlo, comencé a estudiar directamente. De repente, una capa de luz dorada pálida brilló a 10 centímetros de la piel de Luoyin. El escudo mágico se enciende automáticamente. Las habilidades están terminadas, quedan 3.000, veamos si hay algún accesorio práctico. Los ojos de Luoyin brillaron. El área del objeto estaba un poco lejos, unos 5 o 6 minutos a pie, por lo que Luoyin sacó el rayo plateado directamente. En el momento en que comenzó, la luz azul en el volante de repente parpadeó. Junto con el rugido, Luoyin corrió hacia el área del objeto a una velocidad extremadamente rápida. Todos los competidores de los alrededores parecían envidiosos. En este momento, aparecieron datos específicos sobre el rayo plateado en la mente de Luoyin. La velocidad máxima alcanza los 500 kilómetros, sin mencionar la asombrosa potencia. Lo más importante es que se puede incluir en algunas copias del juego con pocas restricciones. Tiene una duración de 5 minutos y solo puede ser activado por un vehículo mínimo de clase B. Esto es lo que Luoyin valora mucho y también es la razón por la que compró un auto clase B. Hacer clic, en el momento en que estacionaron en el área de artículos, muchas personas inconscientemente se dispersaron y miraron a Luoyin con ojos penetrantes. Luoyin no se lo tomó en serio. Su vestimenta era completamente diferente a la realidad y su identificación estaba oculta. Solo echa un vistazo. En realidad, era demasiado vago para ocultar su identificación, pero ahora planeaba continuar limpiando el segundo monumento. Tenía miedo de que los espectadores lo enredaran, por lo que lo ocultó temporalmente. Hay muchos elementos en el área de elementos, pero con el discernimiento de Luoyin, aún seleccionó los accesorios que son relativamente útiles en esta etapa. Cuernos alienígenas. Después de la activación, las unidades invisibles se pueden ver durante un cierto período de tiempo. Raro, 500 monedas competitivas. Llave de mitril. Después de aplastar, guarda una condición anormal. Raro, 500 monedas competitivas. Silencio. En media hora, puede tapar cualquier sonido en un radio de 3 metros centrado en sí mismo. Se puede utilizar 3 veces. Raro, 500 monedas competitivas. Estos tres accesorios tienen efectos auxiliares muy obvios y también son sus defectos. Luoyin los tomó directamente. Inmediatamente después, Luoyin no perdió más tiempo. Después de sentarse sobre el relámpago plateado, se dirigió directamente al segundo monumento eterno. Quedaban 1.500 puntos competitivos, pero los conservó y no los utilizó. 1.500 monedas competitivas no pueden mejorar mucho tu fuerza, por lo que es mejor quedártelas como repuesto. Solo tomó 5 minutos correr hacia el segundo monumento sagrado como un rayo. Frente al segundo monumento eterno se reunió mucha gente, todos discutiendo la copia, y fue muy animado. También hay mucha gente discutiendo la tribulación. Según sus palabras, todos quedaron asombrados. Algunas de las conversaciones llamaron la atención de Luoyin. ¿Lo sabías? Según las últimas noticias confiables, esta calamidad pudo haber llegado a Genting sin siquiera derrotar la mazmorra de primera generación. ¿Estás bromeando? Si no has jugado en la mazmorra del primogénito, ¿no es él una persona común y corriente? Es decir, cuando salió esta noticia, todos se sorprendieron, pero este es el hecho. Después de una pausa, el hombre continuó. Tan pronto como se notificó a Gie, alguien verificó la identificación en el lugar de nacimiento para ver si había algún registro, pero no había ningún registro. Los registros en la zona de seguridad del lugar de nacimiento no se pueden ocultar. ¿Qué quiere decir esto? Representando esta calamidad, ni siquiera he jugado una sola mazmorra en la primera tierra. Oye, esto es demasiado increíble, ¿no? ¿Será que cambió su identificación? Imposible. Cambiar la identificación es ridículamente costoso. No puede cambiarla y no puede permitírselo. La única posibilidad es que haya creado esta identificación antes de ingresar directamente a Genting. Este tipo es un monstruo absoluto. Estas palabras hicieron que los competidores de los alrededores abrieran mucho los ojos. Algunas personas rápidamente agitaron sus palmas y comenzaron a usar la marca cósmica para llamar al menú y verificar las noticias que se difundieron ampliamente en el universo competitivo. Efectivamente, no se puede subestimar a la gente del mundo. Se dieron cuenta muy rápido. Luoyín asintió. Después de escuchar por un rato, Luoyín caminó hacia el segundo monumento eterno. En un destello de luz, desapareció. Aquí está el espacio personal del segundo monumento eterno. Luoyín no se preocupó al principio, pero gastó 500 puntos competitivos para modificar su imagen y su ropa. 500 puntos competitivos no son baratos, por lo que este conjunto de plantillas es ciertamente extraordinario. Plantilla de búho nocturno, raro. Puede resistir ataques por debajo del nivel de señor, no se dañará, tiene cierta resistencia al fuego y puede ajustar automáticamente la temperatura según la temperatura. Este atuendo es como un vestido de noche, negro y ajustado, y luce muy elegante en Luoyín. Sonriendo con satisfacción, Luoyín comenzó a revisar la copia del juego. En el segundo monumento eterno, hay tres copias del juego para elegir. 1. Hambruna, fácil. 2. La quinta personalidad, general. 3. Ark Survival Evolved, difícil, al mirar estas tres copias, Luoyín no tenía prisa por tomar una decisión. En cambio, primero levantó la mano izquierda y miró la palma. Al mirar la marca con un brillo tendue, Luoyín supo que esta era la marca del universo competidor, que podría usarse para ingresar al universo competitivo. También puede ver información sobre el universo competitivo, intercambiar monedas competitivas, intercambiar efectivo de forma segura, activar mapas en el universo competitivo y más. Luoyín siguió el ejemplo del hombre y lo activó, e instantáneamente apareció una enorme plantilla de proyección holográfica 5D frente a él. Después de que Luoyín pasó un poco de tiempo familiarizándose con él, comenzó a buscar información sobre Ark Survival Evolution. Necesita estar 100% seguro de que Ark Survival Evolved es el juego que recuerda. En un instante, se completó la búsqueda. En el cielo se mostraban innumerables mensajes sobre la supervivencia y evolución de Ark, pero entre ellos, solo había uno sobre la estrategia de fuego. Autor. Rey de los Aztecas Fuego. El número de visualizaciones de este mensaje supera los 100 millones. Adola compañeros competidores, soy el rey de los Aztecas. Tengo el poder de combate actualizado más reciente, dominador de nivel de prefectura. Creo que este poder de combate es suficiente para ilustrar el contenido de oro de mi estrategia. Regente a nivel de la tierra. Las pupilas de Luoyín se encogieron ligeramente. Sinceramente. Si recordaba correctamente, Shapo Tian. Nirvana, que ocupaba el primer lugar en el área J, era solo un maestro de nivel humano. Y este Azteca, que no tiene prefijo y no parece haber unido ninguna fuerza, en realidad ha alcanzado el nivel de dominación a nivel de prefectura. Esta fuerza probablemente esté clasificada entre las mejores de todo el reino Ian. No es de extrañar, esta guía es la única guía de incendios en Ark Evolved Survival. Luoyín continuó leyendo. En primer lugar, quiero decir que aquellos que se atreven a elegir esta mazmorra en el segundo monumento divino son verdaderos guerreros. Incluso yo dudé cuando elegí esta mazmorra. Pero primero voy a decir algo feo. Si no tienes mucha confianza en tu propia fuerza y tienes suficiente confianza en ti mismo, absolutamente, absolutamente, no te recomiendo que elijas esta mazmorra, porque la tasa de destrucción del grupo en esta mazmorra llega al 80%. El trasfondo de este mundo es el mundo antiguo. Hay muchas criaturas antiguas aterradoras, sin mencionar los diversos dinosaurios carnívoros. Incluso el Tyrannosaurus rex, que se sabe que mire de 14 a 15 metros de largo y de 6 a 7 metros de alto, es ellos todos fueron papeles menores, por supuesto, como descubrí más tarde. Sin embargo, la evolución de supervivencia del arca del segundo monumento es sólo la primera etapa, y puedes ingresar después de la segunda etapa. Sin embargo, incluso en la primera etapa, hay muchos dinosaurios extremadamente aterradores. Escorpiones venenosos gigantes, pitones gigantes, tiloposaurus venenosos, hormigas titán, tigres dientes de sable, tiranosaurus rex. Y hay pterosaurios devoradores de hombres y águilas gigantes en el cielo. No es seguro esconderse en el agua, y mucho menos las pirañas. Hay todo tipo de megalodones, ranas diabólicas venenosas, sanguijuelas y cocodrilos, cada uno más aterrador que el anterior. Se puede decir que colocar esta mazmorra en el segundo monumento divino es puramente un truco. Casi muero al principio, pero no me arrepiento, porque sólo una mazmorra de este nivel puede hacerme más fuerte rápidamente. Adluroyina sintió levemente. Este hombre tenía un coraje sobrehumano. No es de extrañar que pudiera llegar tan lejos. Habiendo presentado aproximadamente los antecedentes, permítanme hablar sobre las tareas de esta mazmorra. Hay dos condiciones para pasar de nivel y una tarea para mejorar la evaluación. 1. Sobrevive durante 18 horas. Esta misión es muy complicada. Cuando llegues, aparecerás en una playa misteriosa. No lo dudes, escóndete rápidamente. Porque ya es tarde cuando llegas, y sólo oscurecerá en unas pocas horas, y después del anochecer, aparecerán todo tipo de criaturas extrañas y raras que ni siquiera puedes imaginar. Por lo tanto, mi consejo para ti es que cultives árboles como loco mientras puedas sobrevivir. Continúa hasta el nivel 5, para que puedas construir directamente una casa con techo de paja según las reglas de la mazmorra. Si quieres seguir subiendo de nivel, sólo puedes matar algunas criaturas antiguas, pero si estás decidido a buscar la muerte, no te detendré. ¿Crees que cuando luches contra algunas criaturas antiguas aparentemente débiles, ningún carnívoro grande vendrá a matarte? Una vez que seas el objetivo, con tu fuerza actual, se acabará. Ustedes no pueden permitirse el lujo de apostar. Nadie puede darse el lujo de apostar. Entonces, si quieres sobrevivir, debes recolectar suministros rápidamente y luego construir una casa con techo de paja y esconderte en ella temprano. Este es el verdadero artefacto. Está dentro de las reglas de la mazmorra. Mientras no hagas ningún ruido por la noche, ningún dinosaurio te atacará. Haz así que sé obediente y haz una casa y escóndete en ella. Si no pasa nada, podrás sobrevivir con seguridad a esta noche plagada de crisis. Por supuesto, si alguien es atacado y asesinado mientras levanta un árbol, no se puede hacer nada al respecto. Misión 2. Mata a un Triceratops, un Dodo y una hormiga titán. Después de sobrevivir con seguridad a la noche, quedaban unas 3 horas. Aquí, el Triceratops y el Dodo eran criaturas herbívoras, que eran un poco mejores. Las principales eran las hormigas titán, que eran criaturas muy territoriales. Puedo resistir y llamar a mis compañeros. No tengo una buena solución aquí. Casi muero aquí. Ahora que ha llegado a este punto, solo puede confiar en su verdadera habilidad. Misión de evaluación. Cada vez que matas a un antiguo, olvídalo, la tercera misión no tiene sentido, solo echa un vistazo, no sueñes con eso, es bueno si puedes salvar tu vida. Al ver esto, Luoyín supo en su mente que de hecho era el arca de supervivencia evolucionada en su memoria. Pero, ¿quedarse en una choza con techo de paja por una noche? Luoyín sonrió y dijo, ¿estás bromeando? Sería aburrido no tener una fiesta de barbacoa de dinosaurios por la noche. Entonces, dinosaurios de Ark Evolution, ¿estáis listos? Después de leer la guía de Aztec, Luoyín echó un vistazo a las respuestas. Temblando, hay tantas criaturas antiguas que realmente no es posible que los humanos pasen de nivel. No nos atrevimos a ir incluso si conocíamos la estrategia. No sé cómo los aztecas se atrevieron a ir allí en primer lugar. Azteca es tan asombroso. Sonido roto. Aunque estoy muerto de miedo, todavía quiero intentarlo. El gran coraje de Aztec me impresionó. ¿Hay alguien que quiera formar un grupo? Grupo más uno. Grupo más dos. Al ver esto, Luoyín echó un vistazo al papel del valor de crecimiento. Descubrí que el valor de crecimiento es necesario para mejorar el equipo y las habilidades, pero mi autoridad no es suficiente. Necesito estar en el nivel Lord para mejorar, así que lo dejo a un lado por el momento. Después de cerrar la marca de la reencarnación, la estrategia de Aztec obviamente impresionó a una gran cantidad de personas. Desde esta perspectiva, esta copia no será solitaria. Tocándose la barbilla, Luoyín abrió su plantilla de perfil antes de entrar. Id. Gie, Área J, se puede cambiar. Marca cósmica. Período de incubación. Fuerza de combate. Competidor de seis estrellas. Valor de crecimiento. Diez mil monedas de competición. Mil monedas de permiso. Uno. Habilidades. Elegido, nivel señor, escudo mágico, nivel señor. Equipo. Espada del rey arruinado de nueve estrellas, falso. Objetos. Cuernos alienígenas, llave de mitril, silencio. Talento. No activado. Misterio. Interrupción del tiempo y el espacio, nivel uno. Nota. El misterio no está incluido en el poder de combate. Copia completa. The Amphir Tactics. Diez estrellas impecable. Montura. Máquina pesada, silver lightning, nivel B. Título. Genting Sword God. Gana más 10% de monedas competitivas. Gana más 10% de valor de crecimiento. Más 30% de daño de espada. Evaluación de fuerza integral. Competidor de nueve estrellas. La fuerza integral no está incluida en el ranking. Hay más contenido disponible en el nivel señor. Período de incubación. Lujín se sorprendió un poco. Parece que esta huella cósmica es un poco inusual y parece poder crecer. Me pregunto si este es el caso de otros. Luego miró la montura, el título y la evaluación de fuerza general. Esto es algo recién agregado después de tener la huella del universo. Este título debería ser una recompensa oculta para mí, y esta fortaleza integral, Lujín supuso que la fuerza integral puede ser la fuerza calculada a partir de todos los equipos, habilidades, elementos, etc. Es una pena que los misterios no estén incluidos en el poder de combate. De lo contrario, la fuerza general debería ser mayor, quizás llegando a 10 estrellas. Pero Lujín pensó más. Cuando descubrió que la fuerza general no estaba incluida en las clasificaciones, comprendió que los competidores en las clasificaciones probablemente eran más fuertes de lo imaginado. El segundo monumento divino necesita trabajar duro. Lujín apretó los puños y caminó hacia el segundo monumento sagrado. ¿Te gustaría desafiar la copia del juego Second Monument? Sí. ¿Quieres gastar 100 monedas competitivas y ocultar tu identificación? Sí. Lujín no quería verse afectado en esta copia, después de todo, era la etapa inicial. Después de dos copias, me volví más fuerte y no me molesté en ocultarlo. Contestar B, fácil, Identity V, normal, ARC. Survival Evolver, difícil elige. ARC. La supervivencia evolucionó. Zumbido. Un círculo de ondas se extendió rápidamente desde el segundo monumento sagrado. En el momento en que tocó a Lujín, tembló de repente y luego Lujín desapareció del lugar. Y esta es una sala enorme y todo, hasta donde alcanza la vista, es de ciencia ficción y futurista. En el momento en que Lujín abrió los ojos, inmediatamente miró su muñeca izquierda. Efectivamente, allí había un cristal de Mitsubishi. Esta es la piedra de vida dentro del arca. Todos los suministros y artículos recolectados se pueden almacenar en ella. También puedes usarlo al construir cosas. En las etapas posteriores, también se pueden resucitar cadáveres biológicos. Mientras Lujín observaba la piedra de la vida, los competidores en la sala que vinieron a participar en el desafío abrieron los ojos uno tras otro. Tienes 15 minutos para prepararte. En 15 minutos comienza el desafío. Misión 1. Sobrevive durante 18 horas. Tarea 2. Mata a un Triceratops, un Dodo y una Hormiga Titán. Tarea 3. Mata criaturas antiguas para obtener monedas competitivas. Cuanto más mates, más ricas serán las recompensas. Tarea 3-2. Cada vez que subas de nivel, obtendrás una recompensa determinada. Tan pronto como la voz indiferente terminó de hablar, una voz bastante magnética vino de la multitud. Creo que todos han leído la guía del jefe azteca y no entraré en detalles. En una mazmorra de esta dificultad, tenemos que permanecer unidos para sobrevivir. Presentémonos unos a otros. De todos modos, nadie tiene esta mazmorra. Si hay un conflicto de intereses, es mejor presentar las habilidades y el equipo de cada uno y familiarizarse entre sí. Al escuchar esto, Luoyin miró a esta persona. Era un joven apuesto con el nombre de identificación Jiuyao. Cielo, Jiuyao. El corazón de Luoyin se conmovió. Recordó que el cuarto lugar en el ranking del Área J era el prefijo de Jiuyao, llamado Jiuyao. Wei Lian. Por cierto, miró a las otras personas. El número total de personas en toda la nave espacial, incluido él mismo, era 10, pero no sabía cuántas sobrevivirían. En cuanto a la ubicación, Luoyin la reconoció de un vistazo. Estaba encima de la nave espacial que los dejó caer. Déjame presentarme primero. El apuesto joven dijo. Soy Jiuyao Tian Tian, un competidor de tres estrellas con una fuerza integral. Tan pronto como dijo esto, una gran cantidad de exclamaciones vinieron inmediatamente desde la sala de la nave espacial. Aparentemente, todos estaban sorprendidos por la fuerza del cielo Jiuyao. ¿Competidor de tres estrellas? Déjame ir, ¿cómo conseguiste esto? Acabo de pasar por Genting y compré todas las monedas de la competencia para comprar la tableta divina de iniciación, y son solo uno a estrella y media. Soy mejor que tú. Tengo dos estrellas, pero todavía estoy lejos de las tres estrellas. Si puedo pasar con éxito esta mazmorra, las tres estrellas serán posibles. Espera un minuto, mira su prefijo, Jiuyao. Vaya, resulta que es de la familia de Jiuyao, entonces está bien. Hubo mucha discusión en toda la sala de la nave espacial. Jiuyao Tian apretó sus manos y dijo con una sonrisa. El tiempo es limitado, continuaré. Mis habilidades son habilidades de recuperación de nivel E. No tengo armas ni equipo por el momento. Todos se usan para iniciación. Eso es bastante fuerte. Un competidor de tres estrellas puede vencer a dos o tres competidores de dos estrellas, y también es una habilidad de nivel E. Yo, yo, mis habilidades son del tipo de control de nivel F, competidor de uno estrella. Tipo de ataque de nivel F. Competidor de uno estrella. Categoría de ganancia de nivel F, uno estrella y media. Todos se presentaron uno tras otro, pero ninguno tenía armas ni equipo. En ese momento, una voz fría dijo. Tipo de ataque de nivel D, armas de nivel F, competidor de tres estrellas. Silbido, al escuchar esto, todos centraron su atención en esta persona. Este es un joven que parece un poco inmaduro, pero su rostro es frío y hay un aura de mantener alejados a los extraños. Miefen, todos anotaron su identificación. Abluoyin también lo miró con interés. Poder tener tanta fuerza en el segundo monumento divino es de hecho una habilidad. En particular, su identificación no tiene prefijo y no parece haberse unido a ninguna fuerza. Pero no importa, con la fuerza actual de Miefen, puede ser destruido con un movimiento de su mano. Hyuyao e Aben miró a Miefen con ojos ardientes, pensando en secreto en cómo traer tal talento a Hyuyao. En ese momento, Miefen era el único que quedaba que no se presentó. Solo llama a Me Shan. En términos de fuerza, bueno, un competidor de cuatro estrellas. Dijo Ruiin perezosamente. No quería menospreciarse deliberadamente y no quería que este juego fuera perturbado, así que simplemente se comprometió. Tan pronto como salieron estas palabras, la sala se llenó de preguntas de los negros. ¿Qué es un competidor de cuatro estrellas, está bien? ¿Este tipo está bromeando? Incluso Hyuyao e Aben no pudo evitar sonreír. Después de sacudir la cabeza con una sonrisa, dijo. Este hermano realmente sabe bromear. Está bien, analicemos los detalles específicos. Obviamente, no creyó lo que dijo Luiin y solo pensó que era una broma. Luiin se encogió de hombros, se apoyó contra la pared y los observó analizar. Pasaron quince minutos en un abrir y cerrar de ojos y, a medida que se acercaba, las expresiones de todos comenzaron a volverse serias. No importa cuán relajados hubieran estado antes, no se atrevieron a correr ningún riesgo ni menospreciar la copia de la que hablaban incluso los aztecas. Hyuyao Tian y Miefen no pudieron evitar tensar sus músculos. El único que está relajado es Luiin. Según su comprensión de Ark Evolution, esta copia no es difícil. Atención, todavía tienes uno minuto para prepararte, elige un lugar de aterrizaje. Islas del Sur no. Uno, cinco, elija. Hyuyao Paradis se dijo rápidamente. Isla no. Uno, todos eligen la isla no. Uno. Puede ser que su identidad como Hyuyao fuera reconocida y nadie se opusiera. Pronto comenzó la teletransportación. Junto con las violentas vibraciones de la nave espacial, el espacio frente a los ojos de todos se volvió borroso. Entre negro y luz, se completó la transmisión. ¿Es esto Mystic Beach? Rápido, recuerda lo que dijo Azteca, escóndete primero y cállate. Tan pronto como todos abrieron los ojos, la voz de Hyuyao Eaven llegó a sus oídos. Todos se reunieron de inmediato y, después de encontrar una enorme roca, rápidamente y con cuidado corrieron hacia ella. Auge. En ese momento, el vasto terreno tembló de repente. Mientras todos estaban atónitos, una enorme montaña se movía de lado desde la distancia. No, eso no es una montaña, es una criatura enorme, un dinosaurio enorme. Tiene entre 20 y 30 metros de altura y su cuerpo también mide decenas de metros de largo. Parece fascinante con su tamaño de varias decenas de toneladas. Varios competidores quedaron tan sorprendidos que casi gritaron. Afortunadamente, Hyuyao Eaven reaccionó rápidamente y los detuvo de inmediato. Al mismo tiempo, dijo con calma. Este es un dragón herbívoro. Su nombre indica que es un dragón del trueno. No ataca a las personas. He leído otras guías que describen aproximadamente esto. Plantar dinosaurios. Todos no pudieron evitar dejar escapar un suspiro de alivio cuando escucharon que no estaban atacando a nadie. En ese momento, alguien pareció haber descubierto algo y preguntó en estado de shock. ¿Por qué solo somos nueve? Déjame ir, ¿dónde está Shang? Todos se sorprendieron y, al mirarlo, el algo divertido Shang ya no estaba. Hyuyao Tian Tian dijo con una cara fea. ¿Pasó algo en el camino oculto hace un momento? ¿No se lo llevó un dinosaurio desconocido? Al escuchar esto, todos palidecieron. Incluso Miefen palideció y apretó los puños. Pase lo que pase. No hay nada que podamos hacer para salvarlo. Todos, sigan las instrucciones de nuestros mayores y comiencen a acumular recursos. Pronto oscurecerá. Después de decir eso, fue el primero en moverse. Había una persona menos al principio y todos estaban de mal humor, pero actuaron con más cautela. En ese momento, en la isla no. 5, Luoyin estaba mirando al brontosaurio aturdido. ¿Qué tal si vienes directamente a boda? Después de pensarlo, Luoyin se rindió temporalmente. Si podía matar al dragón del trueno, todavía tenía una manera de hacerlo. Pero demasiado movimiento puede atraer fácilmente a los dinosaurios carnívoros. Déjame encontrar dos guardaespaldas primero. Luoyin sonrió levemente, extendió la mano y la marca cósmica brilló con brillo. Pronto, apareció una espada púrpura en su mano. Es el arma de nueve estrellas, la espada del rey arruinado. Luoyin no tiene intención de perder el tiempo. Si no hay arma, Luoyin matará al pez primero. Matar dinosaurios herbívoros haría mucho ruido, pero matar peces sería mucho más silencioso. Después de matar al pez y conseguir la carne, busca el Diloposaurus para domesticarlo. Pero ahora Luoyin se ha saltado este paso y se está preparando directamente para causar problemas al Diloposaurus. Además, con armas de nueve estrellas y habilidades de nivel señor, en realidad menosprecia al Diloposaurus. Pero Diloposaurus puede rociar veneno y causar ceguera o incluso parálisis a sus enemigos, lo cual es una buena habilidad. Sosteniendo la espada del rey, Luoyin rápidamente escaneó el área cerca de la playa. En términos generales, debe haber un dinosaurio carnívoro cerca de los dinosaurios herbívoros. Además, Luoyin está muy familiarizado con este mapa. Ad pronto apuntó a un Triceratops. Después de acecharlo, miró a su alrededor durante un rato. Sus ojos se iluminaron y vio varias figuras familiares en la hierba delante y a la izquierda del Triceratops. Estas figuras familiares estaban festejando y parecían estar comiendo algo. Luoyin no se apresuró. Primero sacó algo que parecía un silbato, y luego, después de acercarse a cierto alcance, lo hizo sonar de repente. Zumbido Un círculo de ondas transparentes envolvió a Luoyin durante unos tres metros. Silencio En media hora, puede tapar cualquier sonido en un radio de tres metros centrado en sí mismo. Se puede utilizar tres veces. Tan pronto como se activó el silencio, Luoyin corrió como una bestia. Kakaka, en la hierba, había tres Diloposaurus, mordiendo los huesos de un dragón de agua con un crujido. En ese momento, uno de los Diloposaurus acaba de levantar la cabeza. Luoyin dejó escapar un grito bajo y el poder del competidor de seis estrellas actuó sobre los músculos de todo el cuerpo. Durante la contracción y contracción, la velocidad repentinamente explotó al extremo. El polvo se arremolinaba alrededor de mis pies y las hojas explotaban. Pero lo extraño es que no salió ningún sonido. Guau tilde La luz fría brilló y el cuerpo del Diloposaurus todavía estaba en pie, pero su cabeza se había extendido a dos o tres metros de distancia. No tuvo tiempo de reaccionar. Adding Ha sido actualizado, actualmente al nivel dos, con más cien puntos competitivos. Luoyin ignoró la indicación, y la extremadamente afilada Kingsblade en su mano se retorció desde el interior, como una lanceta torneada, y cortó la cabeza del segundo Diloposaurus. Diloposaurus Curandero Los dos Diloposaurus restantes emitieron sonidos rápidos y enojados. Es como una piedra de afilar, pero bajo la influencia de silencio, el sonido no se puede transmitir en absoluto. Soplo, brotaron dos bolas de veneno. Aunque el veneno es muy rápido, Luoyin conoce muy bien su frecuencia de ataque y sus habilidades, y los evita girándose hacia los lados. Al mismo tiempo, la espada fue cortada y la cabeza del segundo Diloposaurus voló hacia arriba. El último Diloposaurus gritó, Luoyin sacó la espada del rey, aprovechó la oportunidad cuando el Diloposaurus roció la segunda bola de veneno y la golpeó directamente en la cabeza. El Diloposaurus gritó y sus globos oculares casi quedaron fuera de combate. Todo el cuerpo del dragón cayó al suelo con un sonido de chasquido. Al ver su apariencia enojada, Luoyin se sorprendió y no pudo evitar mirar su puño. ¿Son los competidores de seis estrellas tan feroces que podrían quedar inconscientes con un solo golpe? Luoyin se rió secamente, afortunadamente no fue asesinado a golpes. Mientras la domesticación sea exitosa, este tipo volverá a estar lleno de vida. Dándose la vuelta, acercó los cadáveres de los dos Diloposaurus, luego usó la espada rey rota para cortar la carne cruda y metió un puñado en la boca del Diloposaurus inconsciente. Lo obligó a tragar y, de repente, aparecieron extrañas fluctuaciones en la piedra de la vida. Luoyin instantáneamente sintió que parecía tener una ligera conexión con este Diloposaurus. Sintiéndome emocionado, continué alimentándolo. Finalmente descubrió que con la fuerza de su puño, podía aturdir a este tipo durante mucho tiempo sin siquiera necesitar fruta negra. Din. Felicitaciones por domesticar a Diloposaurus. Tu experiencia ha aumentado. Felicitaciones por alcanzar el nivel 3. Puntos competitivos más 100. En el momento de la domesticación, el Diloposaurus se despertó directamente bajo la influencia de la piedra de la vida. Pensó Luoyin, y el Diloposaurus inmediatamente protegió a Luoyin como un guardia. Perfecto, ahora ve directamente a matar al Velociraptor. Luego mata al Brontosaurio y disfruta de un festín de carne de dragón esta noche. Luoyin sonrió. Como era de esperar, es genial haber jugado este juego. Sabes cómo domesticarlo y qué necesitas para domesticarlo. Sin embargo, este arc survival tiene muchas menos restricciones debido a la participación de personas reales. En el juego, necesitas una silla de montar para montarlo, pero ahora, siempre que lo sujetes firmemente, puedes montarlo sin ningún problema. Sin embargo, el tamaño del Diloposaurus es demasiado pequeño. Si realmente te sientas sobre él, su velocidad de movimiento será extremadamente lenta. Si conseguimos algunos más y formamos una formación, ¿no podremos atrapar al Velociraptor? Luoyin sonrió y partió con el Diloposaurus. Al mismo tiempo, Isla no. Uno. Había nueve competidores y ahora sólo quedan siete. Y entre estas siete personas, dos más escaparon durante la fuga de vida o muerte de hace un momento, y debieron haber sido devorados por el troodón que apareció de repente. Sólo quedaron cinco personas, lideradas por Jiuyao Tan Tian y Miefen, que todavía se escondían por el miedo. ¿Qué pasó? ¿Dónde aparecieron estos dos troodón? Jiuyao Eaben estaba lleno de rabia, después de todo, el grupo casi fue aniquilado en este momento. No esperaba que el ataque de troodón fuera realmente muy venenoso, por lo que escapó rápidamente. De lo contrario, incluso él dará cuenta. ¿Es, que estamos haciendo demasiado ruido al talar árboles? Dijo un competidor con cautela. Jiuyao Tian estaba atónito, esto era realmente posible. Al pensar en esto, se enojó mucho menos. Jefe del paraíso, ¿por qué no cortamos un poco los árboles para que el ruido sea más silencioso? Sugirió un competidor. Después de pensarlo un rato, Jiuyao Eaben estuvo de acuerdo. De todos modos, el efecto de estar juntos no es grande. Incluso si te encuentras con un dinosaurio carnívoro, no podrás resistirte. Pero en este caso es una cuestión de suerte. Jiuyao Tan se fue solo con cautela, y Miefen a su lado lo siguió con un rayo de luz en los ojos. Y, isla número 5. Advanos, llámame. Jiuyao Tian miró a los 8 dinosaurios alineados frente a él con una sonrisa y ordenó. Cacaca, silbido, rugido. Los 8 dinosaurios de repente rugieron juntos. Un mecoraptor se acercó accidentalmente y de repente escuchó los rugidos de tantos dragones carnívoros. Estaba tan asustado que casi orinó y se alejó rodando. Lugoyín asintió con satisfacción. Entre los 8 dinosaurios, había 5 Diloposaurus, 2 Carnotaurus y un Galliminus. Entre ellos, tomó un poco de tiempo domesticar al dragón toro, pero no pudo ser aturdido con un solo golpe. El otro dragón parecido a un dragón se mueve muy rápido y Lugoyín lo utiliza para seguir adelante. El Diloposaurus de 5 cabezas rocía veneno y el tauro actúa como escudo humano, perfecto. Al menos cerca de la playa, Lugoyín está enloquecido. Oye, ese troodón en la distancia todavía se atreve a mirar la pantalla? ¿Quién puede tomar prestado su coraje? Mátame. Oh oh oh, Galliminus salió corriendo primero, picoteando al troodón hasta matarlo de un morrisco, y los otros 7 dinosaurios se apiñaron. En un abrir y cerrar de ojos, este troodón altamente venenoso fue devorado. Eran alrededor de las 6, 30 de la tarde y todavía faltaba una hora y media para que oscureciera. Lugoyín agitó su mano y fue a atrapar al raptor. Si formas un grupo de velociraptores, incluso el Tyrannosaurus rex, tienes que apartarte del camino. En cuanto a dónde están los velociraptores, aparte de los campos nevados y las aguas del norte, se pueden encontrar en casi todas partes del mapa. Sin embargo, a juzgar por dónde está Lugoyín, Lugoyín sabe dónde están la mayoría de las aves rapaces. Si tienes suerte, es posible que te encuentres con una rapaz de élite. Con 8 dinosaurios carnívoros, Lugoyín se pavoneó hacia su destino, las llanuras orientales. Corriendo con toda su fuerza durante todo el camino, 8 dinosaurios carnívoros cooperaron directamente al mismo tiempo. Todos los tipos de dinosaurios herbívoros que encontraron murieron instantáneamente. Lugoyín ganó una gran cantidad de carne cruda, carne de muslo, experiencia y monedas competitivas, etc. Con el suplemento de comida, los dinosaurios corrían aún más felices. En menos de 20 minutos, Lugoyín llegó a la llanura oriental. Aquí hay más dinosaurios carnívoros. Sin embargo, Lugoyín siguió adelante sin dudarlo. En el camino, 5 o 6 cericinosaurios emitieron sonidos amenazadores. Lugoyín cooperó con los 8 dinosaurios y los mató a todos en un abrir y cerrar de ojos. El nivel de Lugoyín alcanzó directamente el nivel 7. Las monedas competitivas también aumentaron en más de 1000 puntos. Todavía es un poco lento. El tanque flotante clase A que vi antes en el centro comercial costaba decenas de miles de monedas competitivas. Lugoyín se lamió la boca, sintiendo calor en su corazón. En ese momento, Galli y Minus hizo un sonido de advertencia y fueron rodeados por un grupo de velociraptores. Lugoyín no estaba nervioso en absoluto, pero se emocionó. No hay ninguna rutina, Lugoyín dio directamente la orden, Diloposaurus, rociémelo. Cuac, cuac, cuac. El Diloposaurus lanzó un grito extraño y 5 bolas de veneno verde fueron rociadas directamente contra una de las aves rapaces. Este velociraptor nunca pensó que la otra parte sería tan irracional y atacaría sin el más mínimo apoyo, y fue rociado por todas partes. Antes de que tuviera tiempo de tararear, todo su cuerpo quedó paralizado y vio que no sobreviviría. Los otros velociraptores gritaron enojados y de repente se acercaron para matarlos. Por un momento, se levantó polvo y los rugidos continuaron. Los dinosaurios herbívoros circundantes, así como algunos pequeños dinosaurios canívoros, huyeron por completo. A Lugoyín, por otro lado, no le importaban las bajas de sus propios dinosaurios. Sabía muy bien que estas tripulaciones heterogéneas nunca podrían ser oponentes de los velociraptors. Por lo tanto, aprovechó la oportunidad para atacar furtivamente al raptor herido, noquearlo de un solo golpe y luego comenzó a domesticarlo. Un velociraptor intentó acercarse sigilosamente a él, pero fue inútil. Solo con la fuerza de un competidor de seis estrellas, no le teme al velociraptor en un duelo, sin mencionar las habilidades y el equipo. Pronto, el lado de Lugoyín estaba completamente muerto a excepción de un dragón toro moribundo. Sin embargo, detrás de Lugoyín, había cinco rapaces más en plenas condiciones, exudando un aura aterradora. Lugoyín descubrió que la velocidad de domesticación aquí era mucho más rápida que en el juego, probablemente porque personas reales participaban en el juego. Se activa la mejora del grupo velociraptor y el poder de ataque, la velocidad y la defensa mejoran hasta cierto punto. Sonó el mensaje, Lugoyín sonrió alegremente y miró al cielo. Oscurecerá en menos de 40 minutos. El verdadero juego finalmente está por comenzar. Bajando la mirada, Lugoyín miró directamente a los tres raptores restantes que estaban cubiertos de cicatrices y huyeron en la distancia. Se sentó en la espalda de uno de los velociraptores. Persígueme. Vaya, cinco aves rapaces saltaron instantáneamente. Velociraptor es un dinosaurio muy feroz, muy ágil y muy inteligente. El sentido de trabajo en equipo es muy fuerte. Si hay suficiente número y cooperación, el Tyrannosaurus rex también tendrá que evitar su ventaja. Sintiendo el viento que se aproximaba y el paisaje que se movía rápidamente, Lugoyín hizo un juicio secreto. El velociraptor actual es al menos un 30% más rápido que antes. Entre estas cinco aves rapaces, tres tienen piel negra brillante y garras afiladas como cuchillos. Las espaldas de los otros dos eran rojas, dándoles el aspecto de bestias sangrientas, y los músculos de sus piernas estaban extremadamente desarrollados. Con una bonificación adicional de velocidad de movimiento del 30%, alcanzaron a los tres raptores heridos en un abrir y cerrar de ojos. Lugoyín ordenó que los lastimaran gravemente y cayeron al suelo, luego se acercó y los domó uno por uno. Mientras fueron domesticados, las aves rapaces de Lugoyín se expandieron a ocho cabezas. Pero no es suficiente. El objetivo de Lugoyín es domesticar al menos 20 aves rapaces antes de que oscurezca, para que puedan correr desenfrenadas en la oscuridad. ¡Oh! Acompañado de ocho rugidos, el raptor de Lugoyín salió. Por un momento, los dragones temblaron en las llanuras orientales. ¡Ah del tiempo vuela! Lugoyín descubrió que parecía no haber un límite superior para la cantidad de dinosaurios que podían ser domesticados. Bajo el poder de Lifegem, siempre que fueran domesticados, Lugoyín podría dar órdenes directamente. Así era él en ese momento, siguiendo al equipo velociraptor. Una vez que mataban a un ave rapaz indómita, rápidamente lo loqueaban y le daban de comer carne para domesticarlo. A medida que actuaba, las aves rapaces que lo rodeaban crecieron gradualmente hasta alcanzar el tamaño de un ejército. En ese momento, de repente sonó un rugido inusual. Este rugido sonaba claramente como el de un ave rapaz, pero era más penetrante que el rugido de un ave rapaz. Lugoyín miró hacia arriba y vio que era un ave rapaz ardiente con ojos como sangre, llenos de aterradoras intenciones asesinas. El cuerpo es al menos dos círculos más grande que el de un velociraptor promedio. Las enormes garras afiladas ya estaban cubiertas de manchas de sangre. Fue asediado por cuatro aves rapaces, pero en un abrir y cerrar de ojos mató a dos aves rapaces. Los dientes afilados que eran tan rojos como la sangre, con sólo un mordisco, el cuello de un velociraptor ordinario fue perforado a través de la apertura y el cierre de la boca. ¿Velociraptor de élite? Los ojos de Lugoyín se iluminaron. Las aves rapaces de élite del juego no se pueden domesticar, pero te darán mucha experiencia y carne de muslo después de matarlas. Pero aquí las restricciones se reducen considerablemente y tal vez se puedan controlar. Si hubiera una montura rapaz de élite, en este momento, incluso Lugoyín se conmovió. De repente, sus palmas se agitaron y la espada del rey púrpura apareció instantáneamente. ¡Had el elegido! Lugoyín gritó en voz baja y una capa de luz verde cristalina lo envolvió. La velocidad de movimiento de Lugoyín aumentó en un 100%. En un abrir y cerrar de ojos, Lugoyín llegó frente a este velociraptor de élite, y un aura de matanza se precipitó hacia él en un instante. Estar frente a él te hace sentir muy pequeño. La expresión de Lugoyín no cambió. Solo tuvo 5 segundos. En 5 segundos, podría derrotar directamente a esta rapaz de élite. Podría haber utilizado otras aves rapaces para destruirlo, pero llevaría tiempo. Y perdería muchas aves rapaces, por lo que tomó medidas directamente. Bajo, con todas sus fuerzas, la luz púrpura de la espada del rey arruinado de repente brilló intensamente. ¡Córtalo! Lugoyín miró fijamente el muslo izquierdo del raptor de élite, rompiéndole la pierna y estuvo a punto de caer al suelo. La efectividad del combate debe reducirse al menos a la mitad. El velociraptor de élite también se sintió amenazado, su cuerpo rojo fuego se volvió más vívido como sangre, y su boca tan grande como una piedra de molino mordió el aire, soplando en la cara con fuertes vientos. Rugido. Un ave rapaz en el costado saltó directamente, bloqueando a Lugoyín y al ave rapaz de élite. Con un clic, el cuello de este velociraptor ordinario fue mordido y salpicó sangre. Los velociraptores de élite avanzaban sin cesar, pero el segundo velociraptor se apresuró de nuevo sin importar la vida o la muerte, seguido de cerca por el tercero. Al verse fuertemente obstaculizado, el raptor de élite rugió continuamente y la luz feroz en sus ojos se volvió cada vez más aterradora. A Lugoyín parecía frío. Había matado a tantas aves rapaces en el juego, entonces, ¿qué podía hacer? ¡Córtalo! El Elegido, 100% Disparador de Golpe Crítico Los competidores de seis estrellas están en plena edad. Otra capa de luz dorada apareció en la espada del rey arruinado, y luego, un golpe se hundió en el muslo del élite velociraptor. La mayor parte del enorme muslo izquierdo fue cortado en un instante y salpicó innumerable sangre. El raptor de élite dejó escapar un rugido estremecedor, luego cayó al suelo con estrépito y el suelo tembló. En el momento en que cayó al suelo, una docena de velociraptores se abalanzaron sobre él y lo sumergieron por completo. Mirando al élite velociraptor moribundo, Lugoyín lo golpeó con varios golpes, mareándolo. Entonces, Lugoyín comenzó a alimentar con carne cruda. En realidad no tenía muchas esperanzas. Inesperadamente, cuando la carne cruda entró en su estómago, apareció una inexplicable sensación de conexión entre él y el raptor de élite. ¿Se puede domesticar? Nes. Lugoyín estaba muy feliz y continuó alimentándolo con carne. Durante la alimentación continua, el cielo se oscureció rápidamente, pero el sentimiento de conexión se hizo cada vez más profundo. Finalmente, cuando la puesta de sol se puso por completo, los ardientes ojos rojos del raptor de élite se abrieron repentinamente y una aura violenta causó estragos en la escena. Pero en el momento en que sus ojos hicieron contacto con Lugoyín, inmediatamente se rindió. Está oscuro. Isla número uno. En la noche oscura, había un grupo de personas sosteniendo antorchas, inclinándose y corriendo con cautela. Cuando se acercaron a una sencilla choza con techo de paja, el grupo se detuvo. Hugh Yao Tian miró la casa frente a él. El último muro se construyó con éxito. No pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio. Finalmente, se completó. Después de perder a cinco personas, recogieron cuidadosamente madera y paja en el camino, y ahora finalmente tenían suficientes materiales para construir toda la casa. Muy bien, parece que podemos pasar esta noche sanos y salvos. Hugh Yao Tian Tan se frotó las manos con entusiasmo. En ese momento, alguien pareció haber descubierto algo al lado del río y gritó en voz baja. El cielo es grande, ven y mira. Todos se reunieron alrededor y, bajo la luz de la antorcha, descubrieron que eran ropas rotas, manchadas de trozos de carne y sangre. Son las dos personas desaparecidas. Las expresiones de Hugh Yao Tian Tian y otros cambiaron. Cacaca, hubo sonidos extraños provenientes de todos lados. Algo parecía sentirse atraído por ellos. Rápido, rápido, apaga la antorcha y entra. Dijo Hugh Yao Tian Tian rápidamente, y fue el primero en entrar corriendo a la casa con techo de paja con expresión nerviosa. Después de construir finalmente un refugio, no mueras frente a la puerta, será una gran pérdida. Los demás rápidamente apagaron sus antorchas y los siguieron rápidamente. Ah, finalmente, con el sonido de la puerta cerrándose, las cinco personas entraron a la casa con techo de paja. Sin embargo, esos extraños sonidos se volvieron cada vez más claros. Parecía haber algo moviéndose en la puerta. En este momento, incluso las pupilas de Miefen se estaban encogiendo violentamente. Después de una cantidad de tiempo desconocida, la cosa finalmente se fue, y las cinco personas instantáneamente colapsaron en el suelo. —Es demasiado difícil, es simplemente demasiado difícil. Dijo un competidor de cabello corto y tez azul. Afortunadamente, el gran método de los aztecas funcionó. De lo contrario, en esta noche oscura, cien de mí no serían suficientes para que me masticaran. Ahora esperemos el amanecer. Todos susurraron. —¿Eh? Hugh Yao Tian descubrió que había un pequeño botón en la gema de su vida, que emitía un rastro de fluorescencia en la noche oscura. Inconscientemente hizo clic en él y resultó ser un mapa de Ark Evolution en survival. En el mapa, hay cinco puntos verdes, apiñados. A juzgar por el terreno, debería haber cinco. ¿Es este un mapa nocturno? Pero es inútil. ¿Quién se atreve a salir de noche? El competidor de pelo corto sonrió amargamente. Etc. Hugh Yao Tian parecía haber visto algo. Señaló el punto verde en otra isla en el mapa en estado de shock y dijo. Si adiviné correctamente, el punto verde debería representarnos, ¿verdad? Entonces él, mirando más de cerca el mapa, este punto verde parece moverse rápidamente. Ad admirar esta escena, las cinco personas se horrorizaron. Está completamente oscuro ahora. Este hombre todavía corre rápido. Existe una gran posibilidad de que lo persigan. Había diez personas en el grupo. Una estaba desaparecida al principio, dos fueron asesinadas por dinosaurios y se acaba de encontrar la ropa de dos personas más. Así que la única posibilidad para esta persona es, las cinco personas se miraron y, a través de la fluorescencia de la gema de la vida, pudieron verse tragando saliva. Es esa pena. Inesperadamente, todavía está vivo. Pero morirá pronto. Todavía se mueve a gran velocidad tan tarde, por lo que definitivamente no ha construido una casa. Además, reunieron la fuerza de cinco personas para reunir los materiales de forma furtiva. Una persona, ¿cómo podría ser esto posible? No sé cuánto tiempo podrá durar este tipo. Las cinco personas miraron fijamente el punto verde. El tiempo vuela. Pasaron casi dos horas en un abrir y cerrar de ojos. Durante estas dos horas, los ojos de las cinco personas en Huyahuehaven se hicieron cada vez más amplios. Al final, todos parecían haber visto un fantasma. Descubrieron extrañamente que el punto verde se había estado moviendo a gran velocidad durante casi dos horas. Originalmente todavía estaba en las llanuras orientales, ahora se apresuró a ir a la mina del norte. Pero ahora corre hacia el bosque de manglares. Esto esto esto, las cinco personas de Huyahuehaven se miraron y descubrieron que los ojos del otro estaban llenos de miedo. ¿Cómo es posible? Esto es de noche. Incluso los aztecas están aterrorizados y solo se atreven a esconderse por la noche. ¿Cómo se atreve este chico? Lo más importante es que aún no está muerto. Las cinco personas temblaban en sus corazones y toda la casa con techo de paja se llenó del sonido de una respiración agitada. Y en la casa con techo de paja reinaba el silencio, pero en otra isla, entre los manglares, fluían ríos de sangre a causa de las matanzas. Don 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 don. El suelo tembló. Ludojin estaba sentado sobre un ave rapaz roja en llamas, rodeado por cincuenta aves rapaces. Protege a Ludojin herméticamente. En el círculo interior, hay altos espinosaurus, tiranosaurus y baryonyx, y un aura extremadamente feroz recorre miles de metros. Es imposible que un velociraptor con tal base de grupo exista en el grupo de velociraptores. Pero ahora parece. Estas cincuenta aves rapaces salían de vez en cuando, acompañadas de gritos, y siete u ocho dinosaurios debieron caer al suelo. Ludojin domesticó según corresponda, principalmente domesticando al ave rapaz. Cuantas más aves rapaces haya, mayor será la ventaja del grupo racial de las aves rapaces. El grupo actual de velociraptor ha aumentado en un cincuenta por ciento, e incluso el tiranosaurus rex será destrozado muy rápidamente. Dijo Kao Kao, Kao Kao está aquí, acompañado de una voz diez veces más violenta que la de un velociraptor. Una figura enorme apareció desde la distancia. A de esta noche es tan oscura como la tinta. Ludojin no podía decir si era un tiranosaurus rex, pero la figura sombría del tamaño de un autobús de dos pisos significaba que incluso si no era un tiranosaurus rex, era algún otro dragón carnívoro. No importa. Incluso un tiranosaurus rex debe rendirse cuando lo encuentra. Ludojin agitó su mano sin decirle una palabra. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Caca caca! Todos los velociraptores miraron hacia el cielo y rugieron, y todos se alejaron. No puedes ver con claridad, pero ellos sí. Empieza la matanza. El ave rapaz con el beneficio de equipo es extremadamente frío, como una máquina de matar. La batalla ya está a punto de terminar incluso antes de comenzar. Al enfrentarse a 50 aves rapaces fortalecidas, ningún dinosaurio en la etapa actual de arcs urbival evolved puede resistir. Ludojin, que estaba sentado en el elite velociraptor, acababa de acercarse cuando la figura alta cayó al suelo. Con la ayuda de la antorcha, puedes ver claramente que este dragón no es otro que el tiranosaurus rex. Es solo que en este momento ya no tiene el nombre de Overlord. Todo su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, entraba aire y salía poco. A simple vista, había cientos de cicatrices. Uno puede imaginar cuántos ataques resistió en tan poco tiempo. Ad Ludojin no lo hizo él mismo esta vez, pero pidió a todos los velociraptores que se turnaran para golpear al tiranosaurus rex en la cabeza. En menos de dos minutos, el grandurión quedó inconsciente. Luego, Ludojin comenzó a alimentarse. El tiempo de domesticación del tiranosaurus rex es un poco más largo que el del velociraptor, pero no mucho. Pronto, una figura casi diez veces más alta que el ave rapaz se levantó lentamente. El ave rapaz de élite no pudo evitar dar un paso atrás. Esto es su presión genética. Ludojin sonrió con satisfacción. Con este grandurión siguiéndolo, se sentía muy seguro. Y el trabajo de domesticación se acelerará mucho. Efectivamente, con este grandurión a cargo, el trabajo de domesticación se desarrolló sin problemas. Algunos dinosaurios se asustaron tanto que sus patas se debilitaron y cayeron al suelo sin resistencia. El ejército de dinosaurios de Ludojin está empezando a tomar tierra. Y isla número uno. Las cinco personas de Jiuyao Eaben y Miefen ya estaban entumecidas. Buen chico, no hablemos de ese Shang que corrió durante tres o cuatro horas en la noche oscura. ¿No está cansado? Incluso si los cinco no se mueven y mantienen su fuerza, ahora sus estómagos están gruyendo. Dijo que tiene habilidad de cuatro estrellas y ahora lo creo. Es imposible que un cuatro estrellas sea tan inescrupuloso en la oscuridad, ¿verdad? Un cuarenta estrellas es más o menos lo mismo, silencio, un momento de silencio. Etcétera. Ah de repente, el competidor de pelo corto pareció horrorizado y dijo con el cuero cabelludo entumecido. Viene a nuestra isla no. Uno. Mierda. No traerá algo terrible, ¿verdad? Las manos y los pies de las cinco personas estaban fríos. En ese momento, Ludojin de hecho estaba corriendo hacia la isla no. Uno. Aunque estaban domesticados, los dinosaurios todavía tenían que comer. En el pasado, ayudó a Ludojin a morder al enemigo y lo hirió gravemente sin comer, por lo que ahora Ludojin dio la orden de comer. Que mantengan su mejor poder de combate. Debido a que los manglares están más cerca de la isla no. Uno. Hay muchos dinosaurios vegetarianos en la isla no. Uno. Por lo que su instinto los impulsa de venir aquí. Ludojin no abrió el mapa y no necesitaba un mapa. Simplemente empujó horizontalmente. Pronto, los dinosaurios vegetarianos gritaron de terror. Una gran cantidad de dinosaurios canívoros han descendido a la isla no. Uno. Si antes la dificultad de la isla no. Uno era fácil, ahora se ha convertido en un nivel infernal. Ludojin dio la orden y lo dejó comer. Durante un tiempo, todas las islas no. Uno se convirtieron en un paraíso para los dinosaurios canívoros. Los dinosaurios asesinados por todos ellos se convirtieron en la experiencia y los puntos competitivos de Ludojin. Felicitaciones, mataste al dragón del trueno, tu experiencia es más 428 y tus puntos competitivos son más 10. Felicitaciones, mataste, el nivel de Ludojin en este momento ha alcanzado el nivel 21. Incluyendo la matanza de dinosaurios, ganó casi 5000 puntos competitivos. Esta es la razón por la que a medida que los dinosaurios mueren en grandes cantidades, las recompensas de puntos competitivos son cada vez menores. De lo contrario, serían más. En ese momento, las 5 personas en Huyahueaben casi lloraron. Debido al enfoque de Shang, claramente sintieron que todas las islas no. Uno estaban sumidas en el caos. Los sonidos de varios dinosaurios desconocidos sonaron uno tras otro y el suelo tembló locamente. Parece que estos dinosaurios desconocidos están luchando entre sí. Miefen, que siempre había pretendido ser tranquilo, juntó las manos en algún momento, orando como un creyente devoto. Los otros competidores también murmuraban algo. Si te acercas un poco más, podrás escuchar palabras como Virgen María y Buda. Las 5 personas se acurrucaron en un rincón de la casa con techo de paja, todos temblando, rezando para que la noche pasara rápidamente. En este momento, Luoyín tampoco estaba inactivo. Su ejército de dinosaurios se fue a comer y él comenzó a patrullar todas las islas no. Uno a su gusto. ¿Eh? Luoyín de repente descubrió que parecía haber la sombra de un edificio humano no muy lejos. Podría ser, Luoyín recordó de repente que las 9 personas de Jiuyao Paradis se parecían haber elegido esta isla. Estos tipos no me creyeron antes y parecían haberme tomado por una broma. Después de sonreír, Luoyín dejó atrás 20 dragones canívoros y silenciosamente rodeó la casa, ordenándoles que sólo vigilaran y no atacaran. Esperando con ansias el momento en que abran la puerta. Tomando el resto de los dinosaurios que habían terminado de comer, Luoyín continuó partiendo. Estos tipos están llenos, pero no ellos mismos. Si aceptas comer carne de dragón por la noche, debes comer carne de dragón. Ahora ve y prueba la carne de un Tiranosaurus rex. Es muy sencillo encontrar el segundo Tiranosaurus rex. El tipo grande detrás de él era una mujer y ella chillaba mientras caminaba. En menos de 20 minutos, apareció un Tiranosaurus rex que era incluso más grande de lo que parecía. En este punto, Luoyín no tiene la intención de reprimirse más. Después de domesticarlos hasta ahora, el número de aves rapaces ha superado los 100. Un Tiranosaurus rex más, un Tiranosaurus rex menos, no importa. Siguiendo la orden de Luoyín, el Tiranosaurus rex fue instantáneamente despedazado por los feroces cachorros de Velociraptor. La hoguera se desbloqueó en el nivel 2. Luoyín acaba de conseguir algo de leña y encendió una hoguera en el lugar. Con un movimiento de la espada del rey, tomó un trozo de carne de la pata trasera del Tiranosaurus rex y lo asó. Luoyín no sabe cómo sabe la carne del Tiranosaurus rex, pero debe ser muy dura, pero actualmente todo su cuerpo está fortalecido. Los dientes pueden morder con fuerza. Principalmente quiero probarlo y ver cómo es la carne de dinosaurio. Después de 20 minutos ya casi estaba listo. Luoyín dio un mordisco y se sintió renovado. Aunque no hay condimentos, la carne sigue siendo muy deliciosa. Después de todo, los dinosaurios de este nivel suelen pelear y los músculos son muy masticables. ¿Comes carne de Tiranosaurus rex? Valor de crecimiento más 1500, no se puede superponer. Luoyín sonrió. Esta fue una ganancia inesperada. El dragón más fuerte no aumentaría aún más su valor de crecimiento. Los puntos de crecimiento se pueden usar para mejorar armas y habilidades, por lo que Luoyín nunca podrá tener demasiados. Es una pena que hayamos comido demasiado. Olvídalo, todavía no nos faltan puntos de crecimiento. Luoyín dejó caer la pierna del Tiranosaurus rex y se puso de pie. Después de comer y beber, llega el momento de ponerse manos a la obra. Ahora es alrededor de la 1 de la mañana y Luoyín planea aumentar el número de dinosaurios a 700 u 800 antes del amanecer. Luego barre todas las islas circundantes. Hazlo. Esta vez, la orden de Luoyín fue un poco más complicada. Eso es para transportar dinosaurios indómitos que fueron mordidos y gravemente heridos, y Luoyín los domesticaría directamente en el acto. De esta manera, la eficiencia mejoraría enormemente. Están bien ejecutados, quizás debido a las ventajas del equipo. El coeficiente intelectual de los velociraptores parece haber mejorado un poco y ejecutaron las órdenes de Luoyín de manera perfecta y completa. En un momento, el frente de Luoyín se llenó de dragones canívoros gravemente heridos que habían caído al suelo. La mayoría de ellos eran velociraptores. Luoyín se arremangó, recogió la carne del Tiranosaurus rex y comenzó a alimentar Esta es carne de alta calidad y la velocidad de domesticación, naturalmente, aumentará exponencialmente. Después de domesticar a uno, Luoyín les ordenó que atraparan al dragón por él. Como resultado, el número del ejército de dinosaurios de Luoyín aumentó a un ritmo geométrico. Una hora más tarde, había 278 velociraptores y muchos otros dinosaurios carnívoros. Incluso se capturaron dos Tarbosaurus. Dos horas más tarde, el número de aves rapaces había aumentado a 450. Tres horas, más de 700 cabezas, son las cuatro en punto, todavía faltan dos horas para el amanecer. Luoyín se lamió la boca. Tomar a un dragón era una tarea laboriosa, pero con el físico de un competidor de seis estrellas, no valía la pena mencionar esta fuerza física. Sigue así, parece que podemos romper mil cabezas antes del amanecer. Don 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 don, el suelo está turbulento y esta noche está destinada a ser una noche turbulenta. Y, caca caca, se trata de un grupo numeroso de velociraptores, con más de 30 cabezas. Pero ahora no se atreven a moverse en absoluto y todos soltaron gritos rápidos y asustados. Rodeándolos había un ejército negro de dinosaurios velociraptor, sin un final a la vista. En la periferia, también vieron una docena de cuerpos enormes parados en silencio. Con su inteligencia, naturalmente no pueden entender cómo un gran dragón carnívoro puede coexistir pacíficamente con un velociraptor. Ahora solo sienten un miedo profundo. Mirándolos, Luoyín agitó su mano. Al capturar este grupo de aves rapaces, tu propio ejército de aves rapaces superará los mil de una sola vez. Junto con el rugido, estas 30 aves rapaces quedaron inmediatamente sumergidas. También había un leve resplandor en el cielo. Cuando el cielo se volvió brillante, el número de aves rapaces de Luoyín llegó a más de 1200, y el número total de dragones carnívoros superó los 1500. Mirando al cielo a lo lejos, Luoyín entrecerró los ojos ligeramente. Antes de que hiciera cualquier movimiento, todos los dinosaurios a su alrededor salieron corriendo como si hubieran recibido alguna orden. Solo tienen un pedido. Matar. Mata a todos los dinosaurios que vean. Mátalo hasta que sangre como un río. ¡Oh oh oh oh! Resonaron rugidos interminables y, en este amanecer, matanzas ilimitadas chocaron entre innumerables grupos de dinosaurios. Nunca antes había sucedido que tantos dinosaurios carnívoros se reunieran. Es más, se ven reforzados por mejoras grupales. Con un número de grupo tan básico, el beneficio del grupo también ha aumentado significativamente. Estas aves rapaces al menos se han duplicado. Son auténticas máquinas de matar y ningún dinosaurio puede interponerse en su camino. Además, como solo matan dragones y no comen, son aún más eficientes. Mata a Estegosaurus, experiencia más 217, punto competitivo más 1, muertes totales 517. Evaluación de la misión mejorada. Mata a Titanosaurus, experiencia más 971, punto competitivo más 1, muertes totales 586. Evaluación de la misión mejorada. Mata al Tiranosaurio Rex, mata al Pterosaurio, el número total de muertes es 1084, número total de muertes 2543, la notificación parecía una locura. En un segundo eran solo unos pocos cientos y al segundo siguiente ya eran más de mil. Esto no es un gato ni un perro, sino un dinosaurio. Incluso si más de una docena de competidores unen fuerzas, no podrán matar ni un solo dinosaurio. Ahora es como una hormiga, a la que matan a voluntad. En un abrir y cerrar de ojos, el nivel de Ludojin alcanzó el nivel 100. Solo obtén 10,000 puntos competitivos. Es genial. Ludojin sonrió y les pidió que siguieran matando. Es hora de que vayas a ver a tus amigos. Isla número 1. ¿Cuántas horas han pasado? Preguntó Hyu Yaotian débilmente, tenía hambre. Han pasado unas 14 horas, ya debería amanecer. Dijo el competidor de pelo corto a su lado. Los ojos de Hyu Yaotian Tian se iluminaron y Miefen también se volvió más enérgico. Hyu Yaotian Tian dijo. Espera una hora más y saldremos en una hora. Necesitan completar la tarea 2. Matar a un Triceratops, un Dodo y una hormiga titán. Por lo tanto, por muy asustados que estuvieran, tenían que irse. Pasó una hora en un abrir y cerrar de ojos. Miefen se levantó primero, estiró el cuerpo con una mirada fría en el rostro y dijo con calma. Ya amanece, sígueme y no hagas ningún sonido. Parecía que quería salvar la cara que había perdido esa noche, por lo que Miefen se preparó para tomar la iniciativa. Naturalmente, nadie tiene opinión sobre este punto. Miefen sacó su arma, que era una espina de tres filos que parecía bastante afilada. Caminar. Miefen tomó la iniciativa y luego abrió con calma la puerta de la casa con techo de paja. En un instante, una corriente de aire caliente golpeó su rostro. Inmediatamente después, una enorme y feroz cabeza de dinosaurio apareció frente a Miefen. Ah, desde una distancia tan cercana, Miefen podía ver claramente los enormes dientes en la boca de la cabeza, cada uno de los cuales era más grueso que su brazo. Parecía que le quedaban algunos trozos de carne entre los dientes y un gran olor a sangre le llegaba a la nariz. Terror, dragón, dragón, Miefen casi se volvió loco, todo su cuerpo temblaba como paja y sus ojos estaban desorbitados. ¿Por qué hay un dragón carnívoro aquí, tío? Rugido. Veinte aves rapaces rugieron de repente. Mi querida madre. Miefen instantáneamente se desplomó en el suelo y orinó directamente. Las cuatro personas en Jiuyao Ben también pusieron los ojos en blanco y no pudieron soportarlo más. Y, en ese momento, Luoyin ya estaba montando un tiranosaurus rex y acercándose a las islas no. Uno. El nivel se ha actualizado al nivel 100 completo. Por supuesto, no sé si la segunda etapa de Ark Evolution puede continuar actualizándose. Veinte mil puntos competitivos, esta ola de ganancias sangrientas. Luoyin sonrió alegremente. Por supuesto, esta también es la primera copia del juego Monument, por lo que se deben establecer bien los conceptos básicos. De lo contrario, si Luoyin fuera una persona común, el ritmo sería mucho más lento. Me pregunto cómo estarán esos cinco amigos. Luoyin levantó la cabeza y miró a lo lejos. Sentado sobre la cabeza del tiranosaurus rex, Luoyin podía ver muy lejos y ya podía ver el contorno de la casa con techo de paja. Luoyin no tenía prisa y continuó acercándose lentamente, dejando volar las balas por un rato. A diez minutos después, Luoyin llegó a la casa con techo de paja. Después de echar un vistazo a los veinte velociraptores que se habían quedado bajo sus órdenes, Luoyin les dijo directamente que abandonaran su resistencia y luego los mató en el acto. No lo culpes por ser cruel, ya que todos los demás dinosaurios domesticados también morirán inevitablemente. Se trata de muchos puntos competitivos y puntos de evaluación, por lo que no se pueden desperdiciar. Estas veinte cabezas acaban de regresar temprano al oeste. Después de cuidar de los veinte velociraptores, el tiranosaurus rex bajo el mando de Luoyin, bajo su mando, movió su cola gigante y toda la casa con techo de paja se hizo pedazos instantáneamente. Inmediatamente, Huyaotian y Miefen, que estaban escondidos en la esquina de la casa con techo de paja y temblando, quedaron expuestos. Pero a los ojos de estas cinco personas, además del miedo, también había confusión. ¿Qué, cuál es la situación? ¿Por qué acaba de explotar la casa con techo de paja? Después del miedo inicial, las cinco personas se calmaron porque descubrieron que estos raptores en la puerta no podían entrar. Es sólo que no pueden salir y, en ese caso, no podrán completar su misión. El resultado final sólo debe ser eliminado. Entonces todos estaban sudando y pensando en una solución, pero no esperaban que la casa con techo de paja explotara de repente. Y las consecuencias de no tener una casa con techo de paja, se acabó, no quiero morir. ¡Woooro! Las cinco personas soltaron gemidos estremecedores, especialmente después de ver al extremadamente feroz tiranosaurus rex, se desesperaron. Se acabó, realmente se acabó, esta es una copia que destruye grupos. ¡Felicidades! Sonó una voz. ¿Es esta una voz humana? Las cinco personas se sorprendieron e inconscientemente miraron hacia la fuente del sonido. Sólo entonces se dio cuenta de que había una figura familiar encima del tiranosaurus rex. ¡Triste, triste! Las cinco personas se frotaron los ojos pensando que lo habían visto mal. ¡Felicitaciones, estás rescatado! Lurogin saltó desde la cima del tiranosaurus rex. Al mirar los cadáveres de Velociraptor a su alrededor, los cinco todavía no entendían lo que sucedió. Ellos y otros se salvaron. Pa' excepción de Jiuyao Tian y Miefen, los otros tres rompieron a llorar. Incluso Jiuyao Tian y Miefen tenían lágrimas en los ojos. Después de todo, sólo ellos entendían la sensación de regresar del infierno al cielo. No se apresuren a ser felices. Les salvé la vida. ¿Cómo me van a pagar? Preguntó Lurogin con una sonrisa. Hará todo lo posible para exprimir todo el valor de esta copia. El mundo ahora es diferente al de antes, lleno de competencias de vida o muerte. Como maestro del juego, Lurogin sabe muy bien lo importante que es sentar una base sólida en la etapa inicial. Además, los salvó, de lo contrario aún estarían en peligro si iban a completar la misión durante el día. Ahora, estas cinco personas definitivamente han pasado la misión 2. Por supuesto, la premisa es que Lurogin necesita estar satisfecho. Tú, tú dinosaurio, en este momento, mirando al obediente Tiranosaurus Rex detrás de Lurogin, Jiuyao Tian no pudo evitar o usar honoríficos. No hagas demasiadas preguntas que no deberían hacerse. Dime, ¿cómo me vas a pagar? Lurogin señaló los cadáveres de Velociraptor en el suelo y dijo. Para matarlos, no dudo en ponerme en peligro. Las comisuras de la boca de las cinco personas se crisparon, situación peligrosa. Tu ropa está más limpia que la de cualquier otra persona y tu barriga está abultada. ¿Cuánto comiste? A diferencia de ellos, estaban cubiertos de polvo y tenían muchos agujeros en la ropa. Pero este Sean tenía razón. Él les salvó la vida. Las monedas de la competencia no se pueden intercambiar, dijo Miefen vacilante. Eso es fácil, solo dame dinero. Lo que más me gusta es el dinero. Dijo Lurogin. Las cinco personas se quedaron sin palabras. ¿Es esta persona tan directa? Al ver que estaban en silencio, Lurogin se dio la vuelta y le dio unas palmaritas en el muslo o al Tyrannosaurus Rex, diciendo. Entonces está arreglado. Como competidor, no debería faltarte dinero. Se acercó con el Tyrannosaurus Rex y los cinco dieron un paso atrás, con sudor frío en la cara. ¿Cuánto efectivo tienes en tu espacio competitivo? No quiero más, solo dame la mitad, de lo contrario dejaré que te coma, un bocado a la vez, crujiente. Lurogin amenazó, como amenazar a cinco niños pidiendo dulces. Ad esto hizo que las cinco personas en Hyuyao e Aben no supieran qué decir. Ya tienes la capacidad de controlar el Tyrannosaurus Rex, pero todavía te falta dinero. Pero no se atrevieron a decir esto. Hyuyao Tan Tian Tan se acercó y dijo. Está bien, nos salvaste la vida y deberíamos pagarte. De lo contrario, tenemos dinero pero no vida para gastar, así que te lo transferiré. Lurogin asintió y levantó su mano izquierda, sus marcas cósmicas enfrentadas en el vacío. Hyuyao Paradis se abrió el saldo de efectivo y Lurogin se sorprendió. Buen chico, esta persona es realmente rica. El saldo es de más de ocho millones, lo que es digno de la influencia de Hyuyao. Las vidas de la familia Hyuyao deberían ser un poco más caras, ¿por qué no me las transfieren todas? Bromeó Lurogin. Las manos de Hyuyao Tian Tian temblaron, casi se dio la vuelta y dijo con una sonrisa seca. Eres tan generoso, eso es todo lo que tengo, todavía quiero tener una esposa. Dicho esto, rápidamente transfirió más de cuatro millones de yuanes. La marca cósmica puede llegar directamente al universo competitivo y puedes usarla para transferir dinero sin dejar rastro. Por lo tanto, Lurogin no está preocupado en absoluto. Alguien usará esto para descubrir su verdadero yo. Las otras cuatro personas también se turnaron para transferir dinero. Incluyéndolos del cielo Hyuyao, el número total alcanzó más de seis millones. Llegaron más de seis millones de segundos. Lurogin estaba tan feliz que agitó su mano y le pidió al Tiranosaurus Rex que los llevara a completar la segunda tarea. Se siente muy seguro. Lurogin golpeó la marca cósmica en su palma, satisfecho. En ese momento, la visualización del progreso de la tarea todavía se actualizaba todo el tiempo. A del número de dinosaurios asesinados ha superado los 7000. Después de todo, 1500 dragones carnívoros forman un grupo y matan a uno cada uno, que son 1500. Solo necesitas matar a cinco de cada uno para superar los 7000. Es muy sencillo. Hasta ahora son solo 7000, por lo que se ha dedicado tiempo a buscar. La mazmorra termina en dos horas. Primero durmamos un poco. Lurogin sonrió levemente, luego llamó a cuatro o cinco Tiranosaurus Rex, y después de rodearlo para protegerlo, Lurogin se acostó y descansó sin dormir en toda la noche. Después de un tiempo desconocido, sonó la voz de Jiuyao Eaben. Lurogin abrió los ojos y vio a las cinco personas del cielo Jiuyao en la distancia, mirándolo con admiración. Esta es una isla de dinosaurios llena de peligros. Ni siquiera el rey de los aztecas se atrevería a dormir así. Al ver a Lurogin mirándolos, Jiuyao Tantian rápidamente dijo. Shangada, nuestra misión se ha completado. Muchas gracias. La misión terminará en 10 minutos. Temíamos que no tuvieras nada que hacer, así que te despertamos. Arriba. Lurogin se sorprendió, pero en realidad se lo recordó. Después de echar un vistazo al progreso de la misión, amigo mío, el grupo Velociraptor es realmente asombroso y ha matado a 21,872 dinosaurios. Esto hizo que Lurogin dudara por un momento y se mostró un poco reacio a matar a esas aves rapaces. Olvídalo, tal vez la copia del juego en el futuro se use en la segunda etapa de Ark, así que guárdala por ahora. No faltan esos 1500 puntos competitivos. Después de tomar la decisión, Lurogin se puso de pie. Las cinco personas del cielo Jiuyao estaban tan asustadas que rápidamente retrocedieron, pensando que habían ofendido a Lurogin. Cielo, ven aquí. Lurogin saludó y el grupo del Tyrannosaurus Rex se paró a ambos lados. Jiuyao Tiantian tragó un bocado de saliva, dudó por un momento y luego se acercó. Lurogin lo miró con interés y luego preguntó. Todos los miembros de tu familia Jiuyao son tan ricos como tú. Al ver la amable expresión de Lurogin, Jiuyao Tiantian también se relajó. Pero las palabras de Lurogin lo inquietaron. Este hombre no estaría apuntando a la familia de Jiuyao porque fuera rico. No está mal. Jiuyao Tiantian sonrió de mala gana. No te pongas nervioso, hagamos esto. ¿Qué tal si agregamos un amigo y luego me recomiendas a tus amigos ricos? Lurogin sonrió. ¿Ah? Jiuyao Tiantian parecía en blanco, pero secretamente gritó en su corazón. Esta persona realmente está apuntando a su familia Jiuyao. Por favor tengan en cuenta que todavía queda un minuto para que Arc Survival Evolver termine y comience la cuenta regresiva, 60, 59, ¿ah, qué? Vamos, después de que termine la mazmorra, tendré algo que ver contigo. Al mirar la mirada convincente de Lurogin, Jiuyao Tiantian no tuvo más remedio que estar de acuerdo. M.L., en el peor de los casos, si se publica una copia, elimínela. Sin embargo, después de ver claramente la identificación del solicitante, tembló por completo y casi perdió el equilibrio, y sus ojos casi se salieron. Cielo. ¿Qué es lo que vio? Desastre. Esta identificación es en realidad Zed. Ese, un puntaje impecable de 10 estrellas, encendió la calamidad de todo el universo competitivo. Maldita sea, gané el premio mayor.